Hola, buenas tardes. Bienvenidas al MACBA. Yo soy Pablo Martínez y trabajo aquí en el museo. Voy a hacer una presentación muy escueta del curso que contextualice cuál es el sentido de este curso y cuál es la pertinencia de hacerlo ahora aquí en el museo y un poco la dinámica general del curso aunque después entrará muchísimo mejor en detalle Jorge Luis Marzo que está aquí, lo veis para arriba y para abajo y os explicará el curso en completo. Este curso que se inicia hoy en realidad tiene una finalidad que es reconectar o de alguna manera volver a potenciar desde el museo algunos cursos que hablen sobre los relatos de la historia del arte, especialmente la historia del arte del Estado Español y las distintas prácticas artísticas no solamente de las artes visuales sino también del arte de una manera en general con todas sus complejidades. El formato es de curso, no lo entendemos como un ciclo de conferencias. Para nosotros es importante la continuidad y por eso Jorge Luis y yo y Yolanda estaremos aquí todos los días porque nos parece importante generar un ambiente de curso en el que se den dinámicas de debate posterior y en el que sean unas clases, no es tanto un ciclo de conferencias. Para eso Jorge Luis ha pensado también distintas dinámicas que después os contará o podréis ver en directo que tienen que ver con esta potencialización de la idea de curso, de venir aquí a estudiar y aprender, no solamente a escuchar y a debatir y a discutir sobre las prácticas. Entonces esto por una parte sería esta idea de curso que para nosotros es importante y en la que hemos propuesto a los ponentes que hagan una primera presentación de un tema y que después podamos tener un caso práctico en el que discutir y debatir. Todo esto tiene una segunda parte que os contaré después y también Jorge Luis en relación a la publicación. ¿Por qué hablar sobre los 90 ahora o por qué dedicar un curso relacionado con un periodo cronológico concreto? Pues nos parecía interesante justamente por esto, para repensar cómo estamos construyendo el relato de un tiempo y cómo se construye el relato de un tiempo tan próximo, pero ya tan distante, en el que tenemos distancia, como es el de la década de los 90. Para eso nos parecía que Jorge Luis, por su trabajo de investigación y por su recorrido y por sus recientes publicaciones, nos parecía una persona fundamental para articular este curso. La década de los 90 es fundamental o nos parece fundamental también en la dinámica general del museo. Nos parece que el MACBA ha estado muy centrado o tiene una centralidad en las prácticas de los 70 o ha sido muy reconocido por cómo se ha construido la historia del arte o se puede leer desde ese eje vertebrador y nos apetece o una de nuestras intenciones es moverla o desplazarla de alguna manera a los 90, en el que pensamos que las prácticas artísticas toman un cariz distante o hay ciertos cambios, no sé si llegará a llamarlo como cambio de paradigma, pero sí que hay cuestiones que vertebran y articulan una nueva forma de hacer prácticas. Bebiendo de las prácticas anteriores de los 70 y de lo anterior, no borrando cualquier genealogía, pero sí que se pueden rastrear unas nuevas formas que atraviesa hasta el presente. Algunas tienen que ver con los cambios de la configuración del mundo de los 90. En el caso europeo es el tratado de Maastricht en el 92, es la aparición de los discursos postcoloniales o que te critica la colonialidad en España o su acentuación. Tiene que ver también con los grandes eventos y cultura del espectáculo de los 90, desde los eventos del 92, como toda la posterior apertura de museos, la aparición de la cultura y del arte contemporáneo de una manera fundamental en todo el panorama del territorio. Hay cuestiones relacionadas con la cuestión del cuerpo en la década de los 90, la crisis del SIDA, que de alguna manera determina de una manera totalmente distinta las maneras de relacionarse de los cuerpos y de las sexualidades, pero también las cuestiones relacionadas con la identidad. La década de los 90 es fundamental para repensar el género y también es una época que en la cuestión farmacológica hay una evolución también relacionada con eso. Hay cuestiones de cultura popular como la ruta del bacalao, como unas formas de relacionarse o como unas formas de experimentación con las drogas que también son distintas en los 90 y que lo distinguen de las décadas anteriores. En el 92 en Barcelona es el… bueno, podría estar así, dos horas, vamos a estar todo el curso, así que voy a dejarlo, ¿no? Quizá en el 95 es el Sonar, ¿no? Bueno, en el 95 Ganaznar, la extensión del neoliberalismo, bueno, podríamos seguir y seguir, ¿no? Pero por eso nos parecía importante, porque hay unos cambios o unas cuestiones que se pueden rastrear hasta el presente y que las podemos leer desde hoy, ¿no? Y que además en los 90 se tiene una conciencia de las prácticas anteriores y se llevan hacia otro lugar, ¿no? Este curso, como decíamos y ya por terminar va a tener también las conversaciones, una de las propuestas que para Jorge Luis era más importante destacar de los 90 y por eso está en el propio título, es la cuestión de la competencia pública del arte, que él ahora explicará mejor, ¿no? En ese sentido, dentro de la dinámica de este curso, nos interesaba generar, por una parte, esta dinámica del debate, que va a ser muy importante, pero también una dinámica del retorno, que se va a hacer o que se quiere articular en relación a una devolución que pueda pasar por la escritura de textos por vuestra parte y también por la, no solamente, cuando decimos la escritura, la escritura no sería solamente textual, sino que también puede ser una escritura atravesada por las imágenes o por el dibujo o por lo que queráis, ¿no? En este sentido os queríamos proponer, y esto se irá articulando a lo largo de las sesiones porque seguro que os van surgiendo dudas, ¿no? Que de cada clase o de cada día pudieseis aportar, o de, bueno, esto está tan abierto como, o sea, esto es como los hermanos Mars, ¿no? Os vamos a proponer unas reglas, pero si no os gustan podemos cambiarlas, ¿no? Entonces, de cada clase nos pudieseis hacer una devolución, bien en texto, bien en texto escrito o en imagen o en dibujo relacionado con lo que ha pasado con la clase, pero a lo mejor alguien puede decidir hacerlo solo de una sesión o hacerlo de tres o hacerlo del curso completo, ¿no? Y hacer la devolución al final. La intención con esto sería generar al final del curso una sesión de trabajo con quienes quieran participar, porque esto es como todo, el silencio también es una opción, con quienes quieran participar haríamos una sesión de trabajo para pensar en un tipo de publicación que pudiese articular estos materiales y que el museo se compromete a publicar, ¿no? O a realizar. Y yo creo que hasta aquí, ¿no? Ya podría decir muchas más cosas, pero no voy a decir más. Sí presentar a Jorge Luis Marzo, que para nosotros, como os decía al principio, nos parecía una figura clave para pensar en esta década y para iniciar esta serie de cursos que se inician hoy porque nuestra intención es que tengan una permanencia en el programa, ¿no? Que son estos cursos que a mí me gusta llamar para público no especializado, pero en arte, pero especializado en un montón de otras cosas, ¿no? Y que pueden enriquecer los discursos del arte desde posiciones muy diversas. Jorge Luis es historiador del arte y es profesor en BAU, ¿no? El Centro Universitario de Diseño de Barcelona, ¿no? Y miembro del grupo de investigación Gredits. Desde finales de los 80, él ha desarrollado múltiples proyectos, tanto curatoriales, como audiovisuales, como editoriales y como de investigar o atravesados todos por la investigación, ¿no? Quizá algunos de los más recientes son Espectras de 2017, Fake, ¿no? No es verdad, no es mentira, de 2016, que tiene ahora, bueno, continúas con esa investigación, con el proyecto actual de la posverdad, ¿no? Que sigue en esa línea, ¿no? O Interface Politics de 2016 o, bueno, su trabajo de investigación historiográfica más reciente, es este tocho de cátedra que ha hecho con Patricia Mayayo, ¿no? En no sé cuántas páginas, ¿no? Que es como, bueno, que los historiadores del arte le agradecemos porque ha tenido la valentía de cubrir un hueco que en el Estado español nadie se atrevía a cubrir, ¿no? Y que es el, bueno, tener el arrojo de contar la historia del arte de un lugar llamado España, ¿no? Desde 1939 hasta 2015, ¿no? Interviniendo, bueno, con aportaciones muy, 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 no quiero decir arriesgadas, porque parece, pero sí atrevidas, ¿no? Saliéndose de los marcos tradicionales de interpretación de esos periodos, ¿no? Y es un trabajo muy interesante que ha hecho con Patricia Mayayo. Y, bueno, sin más, os dejo con Jorge Luis, con quien estoy seguro de que va a ser un placer pasar estos días y a quien le agradecemos el compromiso a hacer este curso tan prolongado en el tiempo, ¿no? Porque son unos cuantos jueves. Gracias. Pues muchas gracias, Pablo. Yo, primero, antes de nada, ¿podríamos bajar un poquito la potencia de ese foco? Porque, claro, no veo nada. Porfa. Si lo máximo puedas. Bueno, tampoco se trata esto ahora un juego de magia. Si podemos dar un poquito luz a la sala. Gracias. Bueno, pues, primero, muchísimas gracias por las palabras y por la invitación. Y seguro que estoy encantado, vamos a estar, que estemos todos aquí, ¿no? Genial, que no tengas nada que hacer y venimos aquí. Así que, a ver, quizás, una cosa de la que no comparto con Pablo es la idea de clase, ¿no? Eso, entiendo que es... Pero la idea de clase significa que tenemos como una evaluación o algo así. No hay ninguna evaluación y hay tampoco nada parecido. Sino, más que nada, es eso. Ahora vamos a ver, porque decimos competencia pública, ¿no? Para referirnos a esta cosa que tú, ¿cómo has dicho? Esto llamado España, no sé cómo lo has dicho, ¿no? Este lugar llamado España, que ya podría ser bonito título también. Este lugar llamado España. Pero, bueno, ahora vamos a entrar. Pero, sobre todo, hay una cuestión que lo discutíamos entre todas. A Joana, que vendrá aquí. Joana Masol la tenemos aquí. Pues con Patricia, con Ana, con Elena, con Joan, con Tere, con todas las personas que nos van a acompañar. Y seguramente os ha pasado también. Si tenéis que hablar en público alguna vez, pues nos ha pasado a muchas, ¿no? Estamos aquí hablando en público y dices, ¿y la gente qué coño pasa? ¿Qué piensan, no? Entonces, siempre, pues sí, me puedes compartir un poco en los pasillos después y tal, pero la sensación que te quedas es que, pues eso, de que no tenemos una capacidad competente, por decirlo así, ¿no? O sea, la posibilidad de poder realmente intercambiar, más allá de lo que se supone que yo soy un especialista y la gente que está en la otra no son especialistas, esto no es así, sino que todos tenemos, naturalmente, nuestros relatos sobre aquello que se ha ido construyendo y sobre aquello que, sobre el presente que se construye y sobre aquello que ha pasado. Entonces, me parece muy importante, o nos parecía, ¿verdad, Pablo? Nos parecía muy importante poner un poco esto encima de la mesa y ya os digo abiertamente que vamos a, como ha dicho Pablo, no solo voy a subrayar eso, vamos a hacer una publicación con ISBN, esto ya lo sé que es una chorrada para muchas de vosotras, pero para las personas que estéis en la universidad ya sabéis que esto da créditos, así que... Entonces, realmente eso, básicamente, de verdad que os invitamos a hacer lo que os salga de las narices, como que soy un impresentable, como que no tengo razón en nada de lo que he dicho, que es lo más probable, y ya no hace falta que escribirlo, yo lo digo yo, o lo que sea, realmente, ¿no? Naturalmente no es una obligación, que quede claro, pero sí que os damos la oportunidad, realmente, de decir lo que os dé la gana, y tanto desde el punto de vista personal, como desde los temas que se ocupan, nosotros no editaremos absolutamente nada, no tocaremos una coma, si hacéis falta de ortografía es vuestro puto problema, así que no vamos a hacer absolutamente nada de eso, si nos saldrá tal y como lo deis. Nosotros no vamos a escribir, ni siquiera los ponentes, creo que el Magua tampoco va a meter mano, naturalmente después ya veremos. Y va a poner... Ah, está aquí ya, perdón. Este es el correo al cual tendréis que... Vamos, que tendréis, no, perdón, que podéis enviar las consideraciones que queréis oportunas, no hay tampoco ni extensión determinada, ni formato determinado, como bien ha dicho Pablo, puede ser un texto, puede ser una imagen, puede ser aquello que consideréis. Los idiomas son libres, saldrán publicados libremente, en el idioma que lo enviéis. Y nada, pues bienvenidas a esta aventura un poco colectiva que vamos a empezar hoy. Voy a desdecirme y seguramente a las personas que voy a... Les he pedido a todas las personas que van a participar el hecho de que no lean, ¿de acuerdo? El hecho de intentar hacerlo un poco abierto. Pero voy a ser yo el primero que me voy a cargar esto, así que porque... Básicamente porque quería ordenar un poquito las ideas, es nada, una cosa muy breve, después naturalmente entraremos a ver una serie de cuestiones, pero sí que me parece importante como intentar armarlo un poco, porque cuando uno improvisa después se deja cositas, ¿no? Y eso es lo que voy a hacer, esto en los primeros cinco minutos, y después si queréis, os parece naturalmente también abierta a la posibilidad de que digáis lo que os parezca, de preguntar o de no preguntar, y simplemente os añadir o desdecir lo que se diga aquí. Bueno, pues dos de los objetivos del pequeño curso que hoy iniciamos, voy a sentar aquí porque esto es un coñazo, dos de los objetivos del pequeño curso que hoy iniciamos, en todo caso dos de mis objetivos, lo digo ya, es uno, explorar y averiguar la formación de la condición de competencia pública, que nos va a ocupar, en una parte importante de la producción estética del arte contemporáneo español durante los años 90, ¿de acuerdo? Eso va a ser un aspecto fundamental, la competencia pública, y a todas las personas que van a participar, también les he pedido que de alguna manera sea este el eje vertebrador, ¿no?, de todas las intervenciones. Y la segunda es recoger la influencia Foucaultiana de aquellos años, de Michel Foucault, ¿no?, un filósofo francés que seguro que conocéis, que se manifiesta en una idea muy simple, que es que toda investigación histórica es una arqueología del presente, es una arqueología de hoy, ¿de acuerdo? Seguramente habéis oído muchas veces esto, o lo habéis pensado además de forma autóctona, pero me parece importante que cuando hacemos una mirada al pasado, en realidad no tiene ningún sentido, ni ganaremos nada mirando al pasado, si no hacemos en realidad un ejercicio de exploración del presente. Por lo tanto, estas dos líneas van a ser bastante marcadas. De alguna manera, quien espere aquello, a lo mejor por parte mía, una exploración estrictamente historicista, formalista de los años 90, no es mi interés, ya lo adelanto, sino lo que me interesa es ver, desde entonces, cómo podemos radiografiar lo que nos pasa hoy. Creo que esto lo hace útil, y además creo que además genera genealogías para poder interpretar lo pasado. Cuando recibí la invitación del centro para pensar una serie de sesiones libres, de sesiones sobre las ideas prácticas y políticas que guiaron una parte del arte de aquella década, pronto vinieron a mí, y se será estas dos condiciones. Ambito que no surgieron estricto senso del análisis de los años 90. Se trata, no veo por qué debería ocultarlo, de un pulso que me persigue, ya no recuerdo cuánto. ¿Debe el arte tener la disposición de un discurso público? ¿Debe el arte acometer su autonomía procedimental sin ser independiente de una deuda constante y permanente con el espacio público, con la esfera política? Porque se trata de un problema de deuda. Creo que estaremos de acuerdo. Pagar o no por su excepcionalidad cultural. El arte tiene una excepcionalidad cultural que no tienen otros fenómenos culturales. ¿Debe pagar por ello? Porque ¿debe explicarse el arte o en el arte si conviene o no mantener o cancelar esa excepcionalidad en el conjunto general de la comunicación pública? Pero hay. ¿El arte debe hacer algo? Si no debe, pues nada. Pero si debe, pues qué. ¿Debe dar acaso calor frente al frío al que estamos sometidos? Puede. Pero esa manta no nos impide preguntarnos por qué hace frío una vez que ya estamos individualmente calentitos. Ande yo caliente y ríase la gente, dice Vicente. Así que plantearemos la competencia pública como la voluntad estética de analizar las temperaturas de nuestra vida común y de proponer modos de confort colectivos. La competencia pública como forma de enunciar las paradojas frente a las doxas, doxas, que dicen los griegos, el sentido común, lo que todo el mundo piensa. Frente al frío constituido como régimen mercantil de venta de mantas. Anna Arendt definió el espacio público como el dominio donde el verdadero contenido de la vida política es la alegría y la gratificación que surgen al estar en compañía de nuestros iguales, al actuar en conjunto y aparecer en público, al insertarnos, como hoy, al insertarnos en el mundo de palabra y obra, algo mediante lo cual adquirimos y sustentamos nuestra identidad personal y comenzamos algo completamente nuevo. Eso decía ella. La voluntad de competencia pública que surge en los años 90 en numerosas producciones artísticas se canalizó precisamente tras la constatación de que el discurso desplegado por los actores pocas actrices del teatro político de la transición y de los años 80 nada tenía que ver con la construcción de un espacio público vertebrado alrededor de una alegría colectiva gratificante y vinculante. Se trataba más bien de un andamiaje demagógico en el que las palabras y las obras no coincidían, una suerte de escamoteo que llevaba a la inflación de una política sentimental sustitutoria de una política real lo que en algún sitio he llamado el defecto barroco la representación como sustituto o remedio del diálogo político barroco porque fue en el siglo XVI y XVII en donde se descubrió la ventaja de pintar o esculpir a aquellos que hacíamos desaparecer especialmente en América. Una gran parte de los debates sociales y políticos de la España de aquellos años de transición y de estos nuestros de ahí de lo de arqueología de la actualidad de aquí lo de rewind forward se expresaban o se expresan bajo formatos emocionales sin correspondencia con articulaciones legislativas o jurídicas. La memoria histórica de las víctimas del franquismo la protección de los derechos laborales los derechos de vivienda del estado de bienestar de los derechos sexuales de género y de reproducción de asistencia de los derechos de los animales por poner algunos ejemplos eran y siguen siendo campos de batalla emocional en todas las esferas especialmente de la izquierda sin que ésta haya hecho apenas nada mientras ha gobernado. El debate identitario en Cataluña y Euskadi constante fuente de tensiones se ha dirimido siempre en la retórica sentimental sin que haya habido propuestas realistas para su solución o las emotivas manifestaciones de políticos y actores económicos ante la rápida pauperización de amplios sectores sociales a causa de sucesivas crisis económicas mientras se aprueban legislaciones causantes de una mayor degradación de los mismos os recuerdo que el ministro Solchaga en el año 90 y uno dijo España es el país del mundo en que uno se puede hacer más rico más rápidamente no soy yo quien ha definido la democracia española como el régimen más populista de entre todos los países europeos competencia pública pues quiso decir en los años 90 la urgencia y necesidad de exponer estas condiciones de hipocresía y de revelar otros modos de vinculación que pasaban por la micropolítica una palabra importantísima que en realidad ya venía de los años 70 y que de alguna manera se perdió en los 80 para reavivarse en los 90 ¿qué es la micropolítica? por la exploración de formas colectivas de presentación y representación que si estuvieran vinculadas a procederes cuerpos y efectos reales como nos mostrará Patricia Mayayo en su charla respecto a las nuevas competencias del feminismo o Cabello Carceller acerca de cómo aquellos en su día los considerados cuerpos otros exploraron formas vinculantes de discurso disidente o Terebadía al indagar en la forma en que los artistas quisieron efectivamente condicionar sus propios modos de producción y que de paso mostrarán los pies de barro de todo un conjunto de enunciados que se estaban convirtiendo en un denominador común que había que creer a pies juntillas y que de hecho todavía creemos esa doxa esa apariencia de normalidad y naturalidad de que las cosas eran como tenían que ser vino a manifestarse en toda su plenitud en el infame tratado de Maastricht firmado por toda la Unión Europea en 1992 y que entre otras cosas declaraba dogma la conversión de la vida social en un sistema desregularizado vaya chiste de sistema un sistema que no tiene regulación de competición y explotación económica Maastricht reveló en toda su crudeza la tomadura de pelo de una parte importante de la teoría de la teoría postmoderna tal y como había sido formulada especialmente en la Europa de los años 80 y de la que nos hablará Joan Amasó en su sesión antes de desplegar la amplia contestación filosófica que en los años 90 producirá frente a aquellas burdas asunciones que se habían acabado los grandes relatos nos contaron el monopolio de los sistemas ideológicos del siglo XX se habían derrumbado en la caída del muro de Berlín en 1989 Maastricht elevó a los altares la meta ideología final el capital una forma de parusía de fin de la historia por usar la expresión del politólogo americano Fukuyama en 1992 de comunión histórica materializada en la cifra de penetración de Microsoft en el tejido orgánico de la nueva economía del conocimiento en 1990 el 92% de los ordenadores del mundo corrían con Windows aquí fue el principio regulador de nuestras vidas de hoy no hay forma de mirar los años 90 sin notar los efectos todavía en nuestros cuerpos cada día más normalizados cada día más sabotargados también en nuestros ojos en la forma en cómo nos representamos en 1989 nace Photoshop y la World Wide Web en 1998 lo hace Google en 1990 se inicia en Estados Unidos el proyecto Genoma Humano con el propósito de registrar la secuencia completa de las instrucciones genéticas del ADN objetivo conseguido en 2003 mientras la subjetividad radical se emplaza en el centro de nuestra vida social la objetividad se desplaza de sus marcos clásicos y nos propone una radical transformación de la competencia pública de la información y más aún de la comunicación ya abiertamente iconográfica esto nos interesará un alumno español de 1996 dominaba a los 18 años justo antes de entrar en la universidad unas 2.900 palabras hoy ese mismo alumno domina 690 lo que viene a decirnos que no es que sean más tontas ni mucho menos ni más tontos sino simplemente que han mutado lo que es el lenguaje digamos la competencia lingüística la competencia lexicográfica ha mutado en una competencia iconográfica y esto naturalmente nos debería invitar a reflexionar sobre los nuevos modelos de comunicación que implican este es un tema fundamental además que Joan Foncuberta cuando trate la fotografía en su sesión también no se va a ver sin embargo todo aquel proceso no sólo se produjo en el ámbito de lo que vendrá a llamarse la biopolítica el cruce y fusión del dinero de las tecnologías económicas del deseo y de los cuerpos exhaustos dejados a la deriva de la obsolescencia productiva sino que una enorme parte de la enunciación artística de los años 80 refleja con especial fidelidad el empeño en construir nuevas formas de desposesión cultural en los años 80 se produce lo que algunos llamarán una privatización de las emociones una apuesta decidida por convertir al arte en una competencia privada críticos comisarios periodistas galeristas administradores públicos artistas todos convergerán alrededor de las teorías melifluas y recalentadas del formalismo pictórico y escultórico de mano de discursos ligados a la transvanguardia italiana al nuevo expresionismo alemán a la nueva pintura española en la que se bañaban al calor de la salvación personal de la libertad expresiva de la fuerza indomeñable del mercado ya carente de los vicios de una propaganda franquista e inserta en las virtudes de la publicidad propia de una democracia liberal el arte cuya legitimidad pública se había conformado en el franquismo por mantener ideológicamente viva la llama de la libertad debía mutar en democracia en un espacio desideologizado patrimonio común de todos pero limitado al goce personal a las emociones propias de un mercado abierto a la sensibilidad al precio de la competencia privada el arte ya no debía constituirse en un modo de acceso a la verdad social ocultada por la dictadura sino que debía dar paso a una supuesta verdad sensible razón por la cual las nuevas administraciones democráticas iniciaron un marcado proceso de reeducación mediante la transformación del arte joven y desenfadado en un instrumento de educación ciudadana para así moverse en el mercado de las emociones muy mejor ejemplo que esto que las razones que esgrimió un juez en el auto de prisión que envió a la cárcel a un pintor vitoriano que se llamaba Santos Iñurrieta Santos Iñurrieta se fue a la plaza mayor de Vitoria y harto de que el ayuntamiento de Vitoria tirara el dinero lo que él consideraba una chorrada se fue directamente a una escultura que había comprado el ayuntamiento de Agustín Ibarrola y se la cargó el ayuntamiento lo denunció y el juez le dice lo siguiente le dice si una persona lo envió a la cárcel lo envió a la cárcel dos días de preventiva hoy en día eso es poco perdón dos días de preventiva y 100.000 pesetas a cambio con 600 euros de multa le dice cito si una persona de relevante condición social como usted pintor que debe ser arquetipo para los demás realiza actos de esa índole el ejemplo que se da a la ciudadanía debe calificarse como deplorable así que el juez lo que hacía era acusar es decir la condición de pintor en realidad era un una mayor pena para porque debería convertirse naturalmente el artista en una especie de ejemplo para toda la sociedad y por lo tanto lo que pasaba es que cancelábamos la posibilidad de generar un conflicto en el arte sino que teníamos que crear consenso como complemento a este sistema educativo quiero que veáis o quiero que vean este pequeño esto es fácil de entender esta es la lista de museos en España lo he hecho de manera que puedan ustedes ver del año 60 había dos museos del año 70 la construcción de los diferentes espacios España no tiene parangón en el mundo entero o sea no tienen una cosa los museos aquí nos encanta hacerlos y ahí ven y no he puesto a partir de la década de los 2010 que la cosa naturalmente sigue esto no tiene insisto no tiene parangón el porcentaje de museos en relación a la densidad poblacional española es gigantesco no lo tiene Estados Unidos es un país naturalmente con más centros y museos de arte del mundo y esto ¿por qué? porque la década de los años 80 percibirá el fraude inherente es decir ¿y qué respuesta tendrá esto? la década de los años 80 percibirá el fraude inherente en una política cultural que desea preparar a la gente en el consumo publicitario y privado mediante formas públicas de imposición y camuflaje político que niegan la verdadera pluralidad de las prácticas sociales y creativas en nombre de las emociones y ahí tenéis el resultado por último ya para acabar con esta presentación leída que es curso saben ustedes que este curso se describe como un análisis de la producción artística española de los años 90 pero ¿qué demonios significa español en este ámbito? o lo nacional ya en los primeros años 90 críticos y artistas como Manel Clot Eugène Bonnet o Gabriel Villota se preguntaron por la pertinencia de estas etiquetas que decían demasiado y al mismo tiempo no decían nada este es un tema no menor no sólo porque la producción artística realizada en España se inserta sin demasiados problemas en la esfera internacional desdibujando determinadas excepcionalidades sino por la competencia por la competición cultural entre marcas identitarias surgida con el despliegue efectivo del sistema autonómico en 1992 como sabéis la ley de autonomía se implementa en 1986 y el dinero empieza a fluir con los fondos estructurales a partir del 88 y en el año 92 realmente es cuando los gobiernos autonómicos deciden tirar políticas culturales propias y eso generará una guerra una guerra entre todos a ver quién hace el museo más grande y sobre todo a ver quién nacionaliza a sus propios artistas así bueno aquí tenemos el nuestro naturalmente con Tapies por ejemplo no sé qué estaba mirando es que si no no veo nada aquí tenemos el nuestro que sabéis este es un cuadro que lo conoce todo Cristo no por el cuadro sino por la tele y es básicamente las cuerdas cronistas es un cuadro de Tapies que naturalmente lo construyó ahora no podemos explicarlo hay un documental que se llama Catalani que podéis ver en internet y de alguna manera pues lo mismo ocurrió en Euskadi fue Chiguita y Oteiza los que fueron nacionalizados todos los elementos del País Vasco todos los bancos etcétera fueron casi casi las marcas identitarias en España se hizo Miró aquí tenéis a Joan Miró con Josep Rollo desarrollando el tapiz que fue encargado por la caixa y del cual saldrá el logo como podéis ver allí el famoso logo en donde se transformó una forma mironiana que supuestamente era una forma que quería ser o tenía voluntad de ser conflictiva en un niño que deposita una peseta en una hucha aquí tenéis montones de ejemplos de bancos entidades líneas aéreas que lo que hacen es nacionalizar precisamente todo ese discurso que venía del franquismo que eran artistas que supuestamente habían mantenido viva la llama de la libertad y de repente solamente la de la propaganda solo podemos ir a la publicidad y por tanto os pongo algunos ejemplos voy acabando todo esto sin olvidar cómo pensar lo nacional en relación a ciertas tradiciones y herencias cuando estas cuando estas aún no estaban reguladas en el ágora de las identidades múltiples cuestión esta que dará mucho de sí sobre todo en la producción respecto a la memoria histórica a partir de los años 2000 que no nos ocupa hoy solo me queda por indicar que hay muchas obras y procesos artísticos que son de un gran interés al menos para mí pero que no van a aparecer aquí siendo este un formato breve de hecho hoy nos vamos a fijar en cinco líneas os propongo cinco líneas que naturalmente son cinco líneas de las muchísimas líneas posibles ni mucho menos quiero decir con esto que son las cinco líneas con las que hay que leer los años 90 sino para mí son importantes por una razón fundamental porque comparten la idea de competencia pública ¿de acuerdo? y en ese sentido me parece una cosa importante si yo creo realmente que el arte debe tener una cierta competencia pública deben ser eficaces y por lo tanto esa eficacia debe tener longevidad es decir que pueden llegar hasta nosotros y por lo tanto voy a enseñar una serie de trabajos que de alguna manera han ido influenciando la manera en que tenemos de ver nuestro propio presente y eso me parece esencial pues nada empecemos con con la SEAC la SEAC aquí tenéis a Pepo Beni Nacho y Fito casi nombres de payasos de la tele y pues en el año 94 montaron un grupo que se llama Selección de Euskadi de Arte Conceptual y su primera obra fue esta simplemente se llaman acciones de presentación se iban a los museos vestidos así de Selección de Euskadi de Arte Conceptual se iban vestidos así fueron a dos museos fueron al Museo de Artes de Álava el Museo de Bellas Artes de Álava se fueron allí a calentar pagaron su entrada y calentaban en las salas naturalmente fueron echados a patadas después se fueron a Guggenheim que estas son las escenas que vais a ver ellos cuatro con un fotógrafo se encontraron un pueblo obrero que se había quedado atrapado esta es la imagen por cierto de nuestro ciclo le ayudaron a salir del agujero aquí tenéis el Guggenheim y Bilbao calientan estiran de acuerdo estuvieron allí casi prácticamente unas cuatro horas son hay muchísimas fotografías estuvieron departiendo con los obreros estuvieron digamos dando vueltas etc y en un momento determinado coger un montón de revistas de revistas de catálogos de arte flash art lápiz lo que había en su momento y se presentan en la oficina de información en la oficina de información está este señor que es Juan Ignacio Vidarte actual director del Guggenheim el señor Vidarte era prácticamente el recepcionista lo que pasa es que hablaba inglés y en las conversaciones que tuvo el gobierno vasco con la institución Guggenheim de Nueva York nadie sabía inglés y entonces este señor sabía inglés y acabó de director digamos sus conocimientos estéticos no parece que lleguen muy lejos pero desde luego es un víbora en el mundo en el mundo de la administración ahí lo tenéis estos cuatro personajes se presentan allí diciendo que son la selección de Euskadi de arte conceptual haceros una idea del otro que diría diría esta gente y para perplejidad absoluta de él se ponen a discutir con todo tipo de terminología precisa propia de las personas que están estudiando historia del arte o bellas artes en su caso con conocimientos de arquitectura y urbanismo se ponen a mirar la maqueta del Guggenheim mientras dan una lección impresionante sobre las diferentes cuestiones que implica la construcción de un espacio así La cara de Vidarte era un poema no entiendo nada estos chavales que yo me imagino que eran un selección de balón mano de repente llegan aquí con este lenguaje tan ahí ¿se los veis? Acabaron dieron la mano a Vidarte se fueron y acabaron en el viejo de Bilbao pues Tajas celebrando creo que con el gente de la Leti la victoria de la Leti no sé qué partido ¿por qué empezamos con eso? por una razón primero fundamental primero porque la competencia pública no pasa por un discurso político clásico como se dio en los años 70 ya no es así los años 90 abren la posibilidad a través de todo un recorrido que viene de muy lejos que viene de los años 60 digamos que podríamos llamar dadaísta o si queréis llamarlo situacionista y que podemos encontrar en Italia en Francia en Alemania en Estados Unidos en Inglaterra por ejemplo con el primer movimiento punk es decir una serie de en Bolonia en el año 77 fundamental básicamente el pensar a ver no nos interesan en absoluto las estructuras de pensamiento marxista ¿por qué? porque vienen vinculadas a un programa a un programa que lo que hace es negarnos la posibilidad de interpretar la realidad tal y como es y por lo tanto lo que hacen es decir vamos más bien hacia una línea anarquista en donde la política se desarrolla de otra forma se desarrolla primero a través de unas nociones que tienen que ver más con la ironía con la parodia con el desmontaje y remontaje con nuevas formas que no tienen que pasar por la tradicional discurso de izquierdas sino mutarlo este es un ejemplo muy interesante por esa razón y segundo también porque abre una de las cinco líneas eso os quería plantear hoy que es la línea de una estética sin arte esto realmente se puede decir que sí que aparece en los años 90 aunque en los años 70 podíamos encontrar en el movimiento conceptual tanto español como europeo o Estados Unidos ya una voluntad de hacer un discurso no abandonar el discurso estético pero sin arte ¿por qué? porque condiciona la manera en que tenemos de percibirlo entonces básicamente salgamos del cubo blanco porque siempre que voy a un cubo blanco tengo que aplicar un código de interpretación no sé si sabéis que en una encuesta del año 2005 2006 el 80% de los barceloneses iban a ver exposiciones los domingos con la familia y entonces la frase más repetida era chicos cambiad de chip porque entramos en un museo entonces cambiad de chip pero ¿cómo? ¿por qué hay que cambiar de chip? es decir porque ya estamos obligados a poner un código determinado y percibir las cosas de otra manera que lo hacemos de manera normal naturalmente esto afecta a la competencia pública de aquello que vemos así que muchos artistas lo que intentan es sustraerse digamos del formato artístico para intentar realmente incidir de alguna manera o de una manera más real sobre el espacio real por lo tanto esta obra me parece importante ponerla como primera y nos abre sobre todo también otra cuestión importante que es el hecho de que precisamente en los años 80 en donde se había anulado en parte el potencial de los colectivos que habían sido fundamentales desde los años 70 en los años 90 se recupera una voluntad claramente colectiva grupal aparecerá en Valencia en Sevilla en Málaga Madrid Barcelona Bilbao etcétera y naturalmente eso propondrá otra cuestión que es empezar a pensar qué significa producir es decir en los años 80 hay una prácticamente nula reflexión sobre lo que significa ser artista sobre lo que significa producir sobre las condiciones de producción sobre un contrato sobre las exigencias cuando tenemos nos invita a un museo a hacer una cosa el hecho de que cuántos museos madre mía dicen pero si ya deberías estar agradecido de exponer aquí dices si lo entiendo pero si yo a ver entonces yo soy un productor o que soy yo un payaso o que coño soy entonces me entendéis como si los payasos no tuvieran derecho también a cobrar naturalmente entonces se trata de toda esa nueva reflexión que Treva además nos hablará en su día pero me parece relevante porque también nos ilustra eso por tanto hablamos eso de un arte de la desapariencia de un arte que busca realmente hacerse invisible como arte para poder llegar a círculos en donde naturalmente no tiene ningún interés en el arte os recuerdo que en España desde 1993 solo entre el 8 y el 10% de la gente va a haber museos de arte solo entre el 8 y el 10% con una inversión más o menos general de unos 58.000 millones de euros en museos así que aquí pasa algo ¿de acuerdo? primero hay que ver qué función tienen los museos si tenían la función original de crear ciudadanía esa ciudadanía no está interesada en esos museos y por lo tanto muchos artistas y muchos artistas lo que hacen es precisamente intentar abandonar esos espacios para introducirse en otros vamos a empezar con esto porque estamos en el año 92 realmente cuando la mayoría de los historiadores cuando hablamos de los 90 el año 92 es como un poco Maastricht que hemos comentado tenemos el año 92 no sé si bueno si estoy ahora diciendo cuánta gente joven no, no, también hay gente mayor entonces mayor perdón es decir gente que estuvo en el 92 entonces el año 92 acordáis las olimpiadas tenemos la feria de Sevilla la expo universal de Sevilla la celebración de los 500 años de la matanza indiscriminada de indígenas en América tenemos un montón de celebraciones tenemos la capital cultural que es Madrid la capital cultural europea o sea es el año de los milagros así se le llamó el año de los milagros en donde Alfonso Guerra el vicepresidente del gobierno tiene aquella famosísima frase que nunca olvidaré que dijo por fin España ha dejado de ser un país fracasado entonces dos días después de esa conversación lo dijo en la radio pasó esto cuando la nave en la historia construida por encargo de la expo 92 en colaboración con el quinto centenario recibió el clásico botellazo señal de partida hacia el mar 91 la tripulación fue rescatada sana y salva bueno me parece si vamos a hablar de competencia pública aquí tenemos la competencia de nuestro país entonces bueno es muy interesante porque como metáfora normalmente además yo creo que España es el único país que nos regala estas cosas no hay ningún otro que nos regale estas maravillas que puedes pensar ¿quién habrá detrás que haya inventado esto? no, no es el gobierno es el gobierno que lo hace no hay que buscarlo muy lejos y nos indica de una manera pues eso toda esta especie de enorme superficialidad con la que se construyó el mensaje de la modernidad os recuerdo que en España nunca ha habido un interés por la modernidad ha habido un interés por la modernización son cosas muy distintas y que eso fue una implantación de una semilla de franco todos los dictadores nunca quieren la modernidad porque la modernidad viene acompañada de un conjunto de instrumentos que nos hace críticos la modernización viene sin ese conjunto de instrumentos y por lo tanto todos los grandes dictadores siempre han querido ser muy modernos sin naturalmente aportar todo ese instrumental crítico bueno el resultado es este y es importante poner esto en el 92 porque precisamente en ese año aparece una de las piezas también algún paréntesis vamos a ver algunas de las sesiones vamos a compartir algunas piezas sé que Joana también va a hablar de esa pieza estupendo podemos tener diferentes puntos de vista y si ustedes también tienen cosas a decir pues fenomenal Rogelio López Cuenca procedía de un colectivo que se llamaba Agustín Parejo School era un colectivo anónimo malagueño que básicamente se había dedicado en los años 80 a intentar introducir algunas de las digamos de las perspectivas situacionistas esto es por ejemplo el hecho de camuflarse de en una manifestación determinada haciéndose pasar por los que no son esto es intentar lo que estoy explicando una especie de arte que no se vea que es arte y que realmente se inserte en las luchas vecinales en las luchas de las mujeres en las luchas digamos sindicales etcétera y siempre hacían una serie de parodias iban haciendo una digamos una serie de acciones que son casi casi más parateatrales o más de performance que no arte que puedas visitar en un museo en el año 92 se abre un concurso para hacer la señalética de la Expo 92 de Sevilla Rogelio López Cuenca se presenta a ese concurso perdón está el programa de arte de la Expo 92 de Sevilla y Rogelio lo que hace es presentarse al concurso de arte pero es que además lo hace bajo la guisa de hacer la señalética de la Expo 92 ¿de acuerdo? el resultado es este el resultado es estas literalmente las fotografías tomadas el día 11 de octubre de 1992 esto es el día anterior a la inauguración que día se puede inaugurar la Expo el 12 de octubre de 1992 y este es el resultado analizad bien la señalética ya se ha visto cómo es son una serie de una comunicación gráfica que tiene que ser objetiva que tiene que ser simple que tiene que naturalmente informar sobre aquellas cosas ajá nuestra patria con unas monedas y el mundo no sé qué entero fue emplazada por los trabajadores en toda la feria aquí tenéis toda la parte de la colección esta es otra de las obras que él haría en Nueva York un poquito antes en donde básicamente lo que hace este discurso situacionista coge simplemente una escena de basura en la calle en vez de poner la cinta aquella que tradicionalmente se pone police line do not cross línea policial no cruzar era línea de arte no cruzar conforme fijaos como lo que intenta es alterar el sentido del lenguaje el sentido por el cual nos regimos a través de una especie de lenguaje común ese lenguaje común naturalmente cuando lo subvertimos se revela o revela sus pies de barro es un lenguaje hecho precisamente para perturbar nuestra conciencia crítica ahí tenéis otro de los que hizo esto es a la salida en Francia de una autopista naturalmente todo el mundo acabó de balde abajo todo el mundo sigue las esto pero sobre todo esto es lo más interesante porque al día antes de inaugurar esta exposición fue censurada completamente censurada por la Expo 92 no pudo inaugurarse nunca las paradojas de la vida esta es una pieza que hoy en día podéis encontrar en montones de lugares por ejemplo en la entrada de la Reina Sofía podéis encontrar una de las piezas allí digamos celebrando digamos su potencial y por qué realmente interesante esta pieza porque es una de las primeras piezas que lo que hace es realmente insertarse en el discurso oficial no con un ánimo de subrayarlo sino precisamente de reventarlo desde dentro es lo que llamaríamos una especie de terrorismo interno Rogelio López Coenca naturalmente tuvo que tragar mucha mierda con esto porque todas unas demandas es decir estaba no solamente estaba falsa o estaba digamos no cumpliendo los requisitos por los cuales el concurso había sido convocado sino que además estaba poniendo en solfa toda la reglamentación y los códigos informativos de la Expo 92 imagina lo que supuso tener que correr la Expo 92 a hacer otro tipo de cosas se comentan hay anécdotas bastante divertidas me contaban que estaba Jacinto Pérez Pellón que no se pudieron retirar todas había una que no se había podido retirar y Jacinto Pérez Pellón que era el director de la Expo 92 estaba con el rey el rey se estaba meando entonces demonio donde voy me estoy meando vamos a seguir las flechas y acabaron en el pabellón de Tailandia poco menos meándose encima en fin no sé si en non-evero eventroato igualmente este es digamos un primer ejercicio que sobre todo es eso fijaos que no hay una voluntad de ser percibida como arte sino hay una voluntad realmente de insertarse en la vida en la vida real en este caso en un espacio comunicacional público y la intención es precisamente cortocircuitarlo obviertamente o sea no nadie Rogelio desde luego no espera que aquí haya una contemplación estética ni que realmente estemos pensando en unas competencias privadas de afectos sino básicamente lo que él busca es decir cómo podemos realmente irrumpir en un discurso que viene básicamente a anular nuestros potenciales de competencia de competencia ciudadana muy bien precisamente también en el año 90 aparecen una serie de movimientos que después se dan una enorme influencia en los años 2000 esta es una exposición enormemente importante cuando digo importante no penséis que había mil personas a lo mejor habían solamente 100 personas yo no voy a fijar mis criterios respecto a lo que está bien o está mal o lo que yo considero importante en relación al número de personas que lo asisten sino que me parece que realmente viéndolo con perspectiva viéndolo desde hoy viendo desde la arqueología del presente realmente nos dice mucho de lo que está pasando hoy básicamente aparece en toda una serie Agustín Parejo-Scul de donde viene hemos dicho que venía a Rogelio López Cuenca empresa libres para siempre dedos estruje en bank o cosas equipo límite etcétera son todo colectivos de personas artistas muchas veces son literatos son poetas etcétera y este es un primer encuentro que hicieron en cinco casas en Ciudad Real organizado por Dionisio Cañas la exposición básicamente tenía una intención única que era invertir el orden cultural centralista que pretende que todos los grandes acontecimientos deben pasar en el entorno urbano y básicamente la cultura debe ser urbana los museos se ponen en lugares urbanos hay excepciones pero los peris los planes de rehabilitación integral que afectan al MACBA por ejemplo al Reino Sofía a tantos museos que obligan de alguna manera a rehacer todo el conjunto urbanístico de los centros históricos se habla de esto digamos de un entorno urbano que es el propio de una ciudadanía de ciudad y precisamente lo que hacen estos grupos es por un lado primero anular esta idea de que el artista o la artista desde un punto de vista subjetiva yo me lo guiso yo me lo como Juan Palomo con esto quiero hacer un paréntesis muy interesante porque precisamente el movimiento punk hará posible la aparición del Do It Yourself del Juan Palomo y es curioso que el Do It Yourself en los años 70 aparece como un fenómeno que de alguna manera puede ayudar a construir una sensibilidad diferente y colectiva pero en cambio el Do It Yourself después será precisamente el sustrato por el cual hoy en día viven las startups el sistema general digamos de la nueva economía productiva de la nueva economía del cognitariado es Do It Yourself así que deberíamos quizás pensar cómo empezaron a hacer en los años 90 porque en vez de Do It Yourself Do It Ourselves lo hagámoslo entre todos no solamente tú ¿de acuerdo? y esta es una idea fundamental que creo enormemente importante para entender la idea de competencia pública es decir de generar un tejido de afectos colectivos que de alguna manera hagan posible una transformación real de las cosas ¿qué intentaban transformar? básicamente lo que querían yo os digo el trabajo era fotocopias fotografías de edificaciones de mala calidad de personajes anónimos y vulgares que buscaban por ejemplo hablar del modelo de alfabetización ideológica que se daba en las ciudades y en cambio en los pueblos no ¿cómo por ejemplo se podía defender una cultura analfabeta iconográficamente? cuando en realidad había ya esta mutación que os comentaba esta mutación lexicográfica hacia la iconográfica ¿cómo podía esto defenderse? había realmente un ataque a esta especie de idea de cultura dominante que se estaba implantando en los 90 esto es importante porque grupos como Struggenbank por ejemplo que aquí lo tenéis citados en el año 92 hacen una campaña a favor del analfabetismo en el que se enfrentaron lo que llamaban totalitarismo dulce mediante una estética pobre y descuidada vinculado al folclórico y a lo popular con totalitarismo dulce Struggenbank entendía el poder que se ejerce a través de los medios de comunicación hablamos de año 90 y los mitos de la modernidad que estos nos suministran el cuidado del cuerpo la programación del ocio la exaltación de la cultura urbana como única verdadera cultura frente a lo rural y lo folclórico considerado como una versión de la naturaleza o un souvenir etnográfico en ese sentido grupos como insisto por ejemplo Pricebert Arbetskollegen diréis muchas personas por ejemplo cuando saben de esta acción dicen esto es una gamberrada ajá correcto es una gamberrada y está muy bien es genial y es una gamberrada que después veremos en los años 2000 como aparecen por ejemplo vinculadas a los movimientos antiglobalización y veremos como de alguna manera aquí hay una voluntad real de incidir en un espacio real incluso a costa de la ley incluso a costa de no quedar encerrados en el código estético donde estamos protegidos naturalmente fueron demandados ¿qué ocurrió? esta octavilla se repartió por todo Madrid el día no sé qué día el día 17 de octubre de 1993 y se presentaron pues no se imaginen la cantidad de peña que se presentó naturalmente entra la gente en masa pensando que el corte inglés iba a regalar todo saquearon completamente la primera la primera planta y con mucha inteligencia pusieron dos personas con cámaras en la entrada dos personas con cámaras que no hacían nada solamente estaban ahí no hay imágenes y entonces los de seguridad decían son cámaras con un TB1 ah pues eso la tele esto debe ser algo famoso básicamente reventaron completamente el corte inglés todo el mundo salió sonriendo todos incluso de seguridad y sacó y el corte inglés se quedó diciendo ¿qué ha pasado? ¿diréis una gamberrada? sí pero una gamberrada que tiene una determinada y toda esa ropa tampoco voy a poner en plan ONG no fue una una acción de robar por robar sino simplemente se repartió entre toda la peña que había allí y punto veremos como esto tendrá una enorme potencia a partir de los años 2000 cuando aparezcan toda una serie de movimientos que lo que hacen es desde queréis llamar un radicalismo extremo en donde lo que queremos realmente es irrumpir en ciertos espacios y poner en cuestión claramente las cosas tal y como son es decir hay una voluntad de competencia pública y creo que este es un instrumento que hace posible esa competencia pública la pregunta que os haréis y que os propongo incluso debatir es ¿es esto arte? creo que para mí al menos es muy poco relevante esa pregunta muy poco relevante porque lo que si deseamos que el arte tenga una incidencia en el espacio público quizás deberá deshacerse de sus códigos artísticos y naturalmente también os puedo decir que buena parte todos serán filósofos artistas etcétera es decir que de alguna manera no abandonamos el mundo de la estética pero ahí está voluntad de competencia aquí tenéis otro trabajo famoso Isidoro Balcazar Medina Isidoro fue una persona que pudo recorrer durante los años 80 llegar hasta los 90 sin abandonar todo aquello que había hecho que claramente su trabajo tiene la voluntad de competencia pública y en este caso fue una exposición que se llamaba oficina de gestión esta era una galería de Madrid a Pucanes y simplemente construyó un despacho en ese despacho se sentó durante un mes y básicamente todas aquellas personas que tenían un problema cualquier problema iban allí y se lo explicaban y entonces él lo que hacía era un recetario básicamente recetaba a través de personas que eran expertas en cada uno de los ámbitos decía ¿qué coño voy a cazar? os he traído podéis verlo publicado está publicado y aquí veis contrato de autosubvención para creadores la memoria y la propuesta que ofrece él digamos había una voluntad realmente de entrar en los problemas en este caso vemos se trata de un plan para realizar el automantenimiento de una actividad creativa en base a la financiación que genere el propio autor del mismo modo se intenta la difusión esta es lo que el ponente o la ponente dice oye tengo esta duda ¿cómo lo voy a solucionar? y la propuesta que está firmada por toda esta peña y lo va explicando he traído un documento esto podéis consultarlo en un catálogo que se llama Fake no es verdad no es mentira que hay un buen número de estos documentos y me parece también un ejercicio muy interesante de Isidoro que mantiene viva un espíritu del arte conceptual que no se deja realmente arrastrar por toda la cultura sensibilista de los años 80 y en los años 90 tiene esta voluntad claramente de insertarse en un espacio real que en Isidoro que se yo no sé cuál se ha cogido este me encanta lástima que se ha quedado cortado el asunto número 32 es darse a conocer entre las galerías ¿qué coño tengo que hacer? o sea ¿cómo lo hago? y entonces Rogelio pues destruye todo un universo al servicio también del artista y esto es importante porque cuando hablo de insertarse en la competencia pública no solamente es en la vida sino también en la propia labor del artista y de los artistas que os recuerdo que hasta el año 90 y 89 perdón en Cataluña Trevadía nos lo explicará no tenemos una asociación de artistas visuales eso significa una asociación que lo que hace es intentar construir un mecanismo propio para ver qué significa ser artista cómo defendemos nuestros derechos etcétera vale voy acabando esta sección ¿por qué pongo a Joan Foncuberto también aquí? porque esta voluntad de desartistizar la estética realmente llegará bastante lejos Joan Foncuberto como sabéis lo vamos a tener aquí Joan es un artista que ya en el año 81 junto a Pera Formiguera desarrolla un proyecto que se llama Fauna Fauna gracias Fauna Fauna básicamente es un proyecto de algo que no existe se inventa en un personaje que se llama Hans von Kubert haceros una idea y Pera Formiguera traducido al alemán que es Peter Amazenhaufen no es alemán pero creo que esa es la palabra de hormiguero y básicamente se inventan dos personajes naturalistas que mediante naturalmente técnicas de réplica y de mimesis a través de vitrinas cogen animales cogen animales disecados los juntan y tal y crean animales imposibles que son imposibles literalmente pero que lo que hace al presentarlo en el museo de zoología en el año 81 el museo de zoología de Barcelona a nadie se le dijo que era una exposición falsa los animales estaban allí presentados estaban todos los dispositivos clásicos que generan autoridad que generan veredicción por ejemplo los mapas las fotografías viradas a sepia las vitrinas todo aquello que nunca podríamos en zoología en un museo pues él lo hizo el hipera y básicamente fue durante dos meses todo el mundo dijo que pasada tío que pasada como podemos estar matando estos animales que fuerte los animales tenéis que verlos no los he traído tenéis que verlos es una tortuga de dos patas es bichos imposibles Joan siempre cuenta esta anécdota uno de los últimos días de la exposición que Joan fue a visitar la exposición de incógnito ni que tampoco fuera un oso Wells entonces pero bueno fue a visitar la exposición y se quedó con una padre y su hijo que estaban caminando y el niño le iba diciendo al padre papá que esto yo no puedo ser que yo no puedo ser y el padre que coño que no puede ser que no pueden haber mamíferos con patas impares tío que no hay de eso y él calla collón no sé qué no sé cuántos hasta que la padre harto dijo pero no veos que estemos en un museo pero no nos pueden engañar no puede ser entonces precisamente Joan juega con eso es decir cómo poner en cuestión esos espacios de autoridad como por ejemplo Rogelio ha hecho con el espacio de codificación informativa en la Expo como por ejemplo pueden haber hecho los Struhenbank cuando hicieron el corte inglés y de una manera diferente sin un ánimo terrorista pero sobre todo con un ánimo de intentar violentar lo que se llamaría hoy en día el espacio de veredicción cómo construimos nuestras sospechas y nuestras certezas en un mundo en donde la imagen ya no es valor de realidad en ese sentido os he traído esta pieza Sputnik año 97 que seguro que la conocéis en donde Joan Foncuberta se inventó una exposición que estaba pagada por el gobierno ruso de una historia fascinante en donde tenemos aquí a Iván Stosnikov yo no yo la verdad es que no me enteré hasta que un año después de ver la exposición yo estaba fascinado con esta exposición demonio que maravilla no sé qué después me enteré que Iván Stosnikov es la traducción rusa de Juan Fuente Cubierta es igual y la historia naturalmente se basa en lo que ya esperamos del pasado los soviéticos siempre habían estado manipulando los archivos cuando algo no les salía bien y en este caso Iván Stosnikov fue enviado en una Soyuz 11 en 1970 y pico al espacio y la nave volvió vacía no cuento más volvió vacía además con una pequeña nota escrita donde decía he visto cosas que no os creeríais he visto naves quemando más allá de la puerta de Orión es hora de morir no estos recuerdos desaparecen como lágrimas bajo la lluvia es hora de morir yo cuando leí eso digo que fuerte Ridley Scott ya sabía la historia de Stosnikov imagínate y total la cuestión es que finalmente esto fue un escape bueno fue increíble todo el mundo se lo tragó hasta la televisión etcétera y lo pongo como un ejemplo precisamente de esta voluntad que Joan tenía fijaos que estamos hablando de unas voluntades que tienen digamos capilaridades muy diferentes pero que me parece esencial que aparezcan en los 90 o sea me parece esencial que aparecen en los 90 y que después se desarrollarán más tarde como por ejemplo como se desarrollarán por ejemplo con la llegada de movimientos como Luther Blissett que Luther Blissett nace de los movimientos psicogeográficos del institucionismo de los años 70 en la Gran Bretaña en Alemania etcétera que es el movimiento psicogeográfico básicamente subvertir las redes de información esto es crear una teoría de lo falso básicamente hoy en día le llamamos fake pero en su día era una voluntad específica de hacer terrorismo sobre cómo se construye la información y en este caso lo que fue Luther Blissett en donde estuvieron involucrados buena parte de todos los grupos que hemos visto la exposición de Dionisio Cañas en el año 90 lo que fueron básicamente es hacer la primera huelga de arte entonces fueron a Arco no sé si lo recordáis estamos ya en los 2000 pero lo pongo precisamente para que veáis la influencia que estos movimientos tuvieron a lo largo del tiempo al llegar hasta el siglo XXI aquí tenemos un intento de huelga un intento porque no fue una huelga como Dios manda pero por primera vez hubo una especie de estructura general entre muchos grupos artísticos y corpúsculos esa voluntad como por ejemplo el día 8 que tenemos una huelga feminista y vamos a ver qué ocurre pero en todo caso hubo esa voluntad que no había aparecido antes esa primera línea aquí tenéis las agencias que precisamente ocurrió en esta casa en el MACBA en donde todo un grupo de diferentes colectivos se reunieron para intentar precisamente crear formas de diseño de arquitectura de comportamientos en el espacio público que realmente fueran capaces de invertir la relación que había entre autoridad y gente en las calles por ejemplo haciendo trajes que no pudieran afectar que las porrazos de la policía no te pudieran afectar haciendo moda preta revolte que se llamó que eran básicamente nuevas formas de generar moda de generar diseño de moda que pudieran ser eficaces en el espacio público os pongo unos ejemplos que todo esto nacerá de aquella voluntad que nace ya en los años 90 o exposiciones como dominio public o similares en donde primero aparecen ya toda una serie de una generación femenina que empieza realmente a poner en cuestión todos los digamos el fenómeno de las críticas radicales que si no pasan por los cuerpos difícilmente va a ser una crítica radical así que lo que hacen precisamente es empezar a cuestionar todas las cosas eso ocurre en Santa Mónica en el Centro de Arte Santa Mónica con exposiciones como Denunciación de Beatriz Simonotti y Leanna Albertazzi o la Galería Moriarty por ejemplo con Ana Navarrete que hizo una exposición muy importante que se llamaba de interés público y aquí tenéis una exposición que organizó Jorge Rivalta dominio público en el año 94-95 si no me equivoco en el Centro de Arte Santa Mónica fueron las primeras exposiciones que intentaban realmente marcar este espacio público ¿cuál sería la segunda línea? hemos dicho primero una línea de desartistización de estética sin arte la segunda que me parece importantísima es sobre las propias formas de producción ¿y por qué esto es importante? porque naturalmente bueno ¿quién fija? primero ¿quién fija una definición de arte? segundo ¿quién fija lo que significa producir? ¿producir significa generar una plusvalía? yo hago una obra y a diferencia de una persona que hace cucharas matemáticamente mi obra va a entrar en un discurso en un relato en una cadena que va a ganar dinero ¿por qué si yo hago cucharas y hago muchas cucharas como funciona el capitalismo bajan el precio de las cucharas pero en cambio en el mundo del arte la originalidad y la unicidad hacen que ese producto suba de precio todo esto condiciona la forma en que yo puedo convertirme en productor o productora cultural muchísimo las primeras conciencias nacen precisamente en los años 90 y os traigo algunos ejemplos el primer insisto fijaos insisto que no son las únicas líneas que hay pero sí que creo las que generarán competencia las que harán posible pensar las cosas de una manera diferente sé que también Joan hablará hablar de eso pero Isidoro Balcarcer Medina es el primer artista que presenta al Congreso de los Diputados es decir mayor competencia pública no puede haber una ley de arte y con todas las de la ley además dicho literalmente se llama ley de arte del año 92 y es el primer ejemplo de arte legal o judicial en la obra en la historia del arte español la obra consiste en un proyecto de ley con 102 artículos y 10 lo podéis encontrar en internet y 10 disposiciones presentadas en el Congreso que ataña a la promoción como la regulación del ejercicio artístico disfrute y comercio del arte el proyecto es fruto del encuentro entre la lógica del discurso legal contra la lógica del discurso artístico actual cuya retórica se desliza equivocadamente hacia todo el arte es legítimo y toda y por tanto todo es mercancía legítima de lo que se trataría de lo que trata esta ley es en consecuencia de reglar este deslizamiento de legitimidades así de una parte se protege el derecho de todo individuo a declararse artista porque el Estado no lo permite al tiempo que se obliga al Estado a fomentar este derecho y de otra se reserva a los artistas profesionales el derecho a vender obras de arte en exclusividad pero sometiéndolas a un estricto control de cuantificación de tipo gremial en función de los materiales y del trabajo invertido esto es la idea fundamental es intentar sustituir el valor de la plusvalía por el valor del rendimiento del trabajo sabéis la diferencia es decir yo quiero cobrar por mi rendimiento de trabajo pero no quiero o no quiero estar obligado a que mi trabajo matemáticamente deba después generar una plusvalía por lo tanto hay una competencia pública clara no quiero que el desarrollo del proceso artístico beneficie la competencia privada es decir que yo gane dinero sino básicamente que haya un acceso al saber al conocimiento y a los procedimientos de carácter público ¿de acuerdo? un organismo de carácter tutelar que me encanta el nombre se llama la Cata Comisión Asesora de Temas Artísticos dirigida por los TACA técnicos artísticos de la Comisión Asesora naturalmente Isidoro se ría de todo del lenguaje legalista deberá dirimir en caso de cada contencioso y castigar los usos ilegítimos tanto de la libertad creativa como de la libertad de comercio no, naturalmente son muchísimas páginas os he traído este y os he traído la respuesta de Félix Pons el presidente del Congreso diciendo vaya si usted toma por saco bien dicho bien dicho porque es el presidente del Congreso naturalmente no lo dice así pero dice ¿qué dice? comunicar que se haya en cursa ya que inadmisión hay una inadmisión del esto y por lo tanto pues no se quedó en agua de borrajas pero bueno hubo esa voluntad en ese sentido podemos después estirar un trabajo para mí Capital Capital que por cierto está en esta casa ahora es un trabajo de Octavio Comerón muchos años después en el año 2008 si no me equivoco Octavio Comerón es un artista que básicamente hizo una cosa muy simple voy a borrarme y explicar todos los detalles pero fundamentalmente vendió un coche en una galería al vender el coche en una galería no era esa su intención sino un instrumento naturalmente al año siguiente se le pone Hacienda en contacto y le dice oiga usted ha habido aquí un problema porque usted ha vendido un coche en una galería y ha declarado un 8% de venta de IVA que son el tanto por ciento que esta se puede declarar como objeto de arte entonces no, no usted se ha equivocado usted tiene que aplicar un 21% porque ha vendido un coche entonces naturalmente ahí empieza el proyecto real de Octavio que es enviar una carta a no se sabe quién del Ministerio de Hacienda y dice no, no, no es que he vendido una obra de arte es que era un coche dentro de una galería es que es una obra de arte verá usted ¿sabe quién era Marcel Duchamp? entonces a partir de ahí se genera todo un dispositivo en donde lo que precisamente Octavio busca una cosa ¿qué es esto? este es el único documento que el Estado actualmente en la actualidad a día de hoy sin ir más lejos el único documento firmado por el Estado que nos dice que es arte no hay ningún otro es la ley del IVA la ley del IVA es reducido el Estado es el único documento que nos muestra que nos dice que todo lo que está inscrito aquí es el que puede ir reducido con el IVA artístico y como podéis comprobar es acojonante es impresionante es estar en el siglo XVIII es decir no aparece absolutamente en la palabra vídeo no saben ni lo que es las fotografías bueno aquí lo veis aquí lo veis tapicerías textiles murales naturalmente es un arte digo que no pero fijaos también esmalte sobre cobre realizados totalmente a mano con un límite de ocho ejemplares numerados no hay ninguna coma tocada es tal como Octavio sacó el documento y es la ley de arte de ley 3792 28 de diciembre es la ley por lo tanto si alguien realmente quiere saber qué es lo que el Estado dice que es arte porque no existe ningún otro documento legal ni de ningún tipo ni jurídico aquí está tiene voluntad competencia pública toda es decir lo que buscamos precisamente es insertarnos en aquellos mecanismos de producción que sería la segunda línea que os quería apuntar y solamente apuntaros también un pequeño no sé si seguro que conocéis al caso de Santiago Sierra que en el año 2003 hizo un ejercicio creo que enormemente interesante también de clausura de un cierto módulo de producción que buscaba el Estado y que Santiago yo creo que lo hizo muy bien no sé si sabéis no sé si sabéis que este es el pabellón de Venecia en donde se cerró a todo el mundo que no tuviera el DNI un muro de ladrillo visto fue construido de suelo a techo y dispuesto en paralelo a la pared de la puerta había la voluntad clara de hablar de una serie de cuestiones en donde cuando el Estado realmente se está llenando la boca de la libertad creativa de la libertad artística pone millones de dineros para llevar adelante el pabellón de Venecia al mismo tiempo está desnegando la entrada a todas aquellas personas que tienen problemas ya sabéis todo el problema migratorio español toda la fronteriza y lo que hace Santiago es aunar estas tres cosas en una reflexión sobre la producción cultural la producción de sentido y la producción política y yo particularmente no me gusta todo lo que hace Santiago pero esta obra la cuadró y básicamente pues ahí todo Cristo que no tuviera el DNI español no la pudo ver solamente lo pudieron ver aquellas personas españolas con el DNI en la boca nadie más pudo verlo esa es la segunda visión que quería plantearos vamos a la tercera fijaos que estamos hablando de obras puntuales que nos disparan en ciertos sentidos y que podemos compartir o no esta es una pieza muy desconocida y que encuentro absolutamente esencial se llama El día de los inocentes es una pieza de Jordi Martorell Jordi Martorell pensad que era un artista era un pintor que en los años 80 era muy formalista es cierto que él tenía una visión él había participado en un momento punk tenía digamos se había movido mucho en los círculos contraculturales y antiegemónicos que había en la Barcelona preolímpica pero Jordi Martorell era un pintor en el sentido muy clásico igual por ejemplo que Chomín Badiola que es un artista un escultor de Vasco que empezó a tratar por ejemplo cuestiones de ETA a partir del año 94 o 95 es decir hay cada vez una mayor presencia de una voluntad entre los artistas si queréis llamar así más formalistas de empezar a introducir cuestiones que puedan realmente hablar de nuestros afectos no de nuestras emociones simplemente sensibles sino de los afectos políticos Jordi Martorell presentó esta pieza en la caixa en colaboración con Miquel Jordá yo encuentro una obra maestra se llama El día de los inocentes del año 92 cuando entrabas en la sala veías esto está pintado con pintura fosforescente ¿de acuerdo? veíamos básicamente información esta nueva semiosis si queréis llamarlo así ¿de acuerdo? nuevas formas estamos hablando de ese nuevo la semiocracia ¿no? la relación entre el lenguaje y la economía que empiezan a florecer claramente en los nuevos discursos digitales en las nuevas formas de globalización visual CNN sin ir más lejos etcétera y lo que hace es precisamente nos introduce en un tipo de pintura de hard painting hard edge painting pintura geométrica fría y abstracta en donde aparentemente simplemente parece un discurso formalista pero cuando se enciende la luz aquí tenéis otro ejemplo pero cuando se enciende la luz ¿cómo se llama? ultravioleta o no me acuerdo cuál es la otra es igual la luz negra aparecía esto que era el gobierno de España no solamente el gobierno de España sino toda una serie de elementos semióticos como puede aparecer por ejemplo todo ese universo de los banqueros os recuerdo también que los grandes pelotazos bancarios empezaron entonces ahí tenéis el gobierno que en aquel momento estaba siendo muy cuestionado porque estaban matando a montones de personas ilegalmente en la guerra sucia que se produjo en Euskadi vamos a que tema de los Gall al mismo tiempo también la idea esta de que lo real empezaba ya a no ser percibible solamente ser percibible a través de su reproductibilidad de su reproducción y la pieza precisamente es interesante porque tuvo como fue en parte despreciada hubo muchas personas que consideraron que no debía el artista no debía juntar estas dos cuestiones y esa pieza desapareció realmente hace poco hablé con Jordi y la pieza ha desaparecido es decir nadie sabe dónde está etcétera en cambio yo considero una de las piezas fundamentales para dar este cambio este cambio importante y con esto insisto introduzco este tercer aspecto la idea de la semiocracia en los años 90 aparece esta voluntad específica de empezar a hablar sobre esta nueva fantasmatización este nuevo simulacro naturalmente la idea del simulacro había aparecido ya con Jean Baudrillard etcétera pero en los años 90 hay una voluntad realmente de que está llegando ya a España de que estamos siendo de que se está cuestionando nuestra forma de percibir y que ya realmente somos un poco incapaces de establecer qué relaciones claras hay entre lo real y lo irreal esto afecta naturalmente la forma política afecta la manera en que nos percibimos como cuerpos como sujetos políticos voy a poner una serie de ejemplos ¿cómo voy de tiempo? vale voy acelerando quería antes de pasar página quería básicamente leeros una cosa que escribió Jordi en el año 91 que me parece muy relevante la instalación fue concebida a finales del año 91 cuando la imagen de un país próspero moderno e inocente vendía y rendía buenos dividendos en su momento fue el resultado de una actitud paranoica de una visceral desconfianza hace una década de los 80 que rápidamente se despojaba de los europeles de magazín dominical desvelándose por momentos particularmente siniestra probablemente sólo un escepticismo crítico de raíz paranoica permite no ser constantemente engañado y vislumbrar desde un siempre insignificante conocimiento de la información de que puede tratar todo esto realmente el día de los inocentes es una inmersión en la crisis cada vez más evidente entre fondo y forma entre las bellas imágenes y las realidades entre los ideales y las prácticas las noticias y los hechos crisis en definitiva de los propios signos inaccesibles y conflictivos en el limbo de la retórica en la actualidad se pretende convencer al público que las herramientas de que nos servimos en nuestra relación con la realidad están a nuestro servicio y que no implican condicionamiento de ningún tipo en el caso de que se les suponga algún valor no puramente funcional se trata de un valor mixtificado por su presentación publicitaria libertad prestigio y modernidad yo creo que es de los primeros textos realmente que encuentro como un artista realmente hace una especie de radiografía de como una operación quirúrgica sobre esta mutación de la manera de comunicar de las nuevas formas políticas del nuevo lenguaje político que ya no es político sino que está completamente mezclado con la publicidad con los nuevos medios internet aparecerá poco después creo que es una pieza muy relevante que nos abre la puerta a lo que después otras muchas artistas también tiran adelante esto mira estaba pintado con pintura fosforescente no aquí ves la luz normal y esto es lo que veías una exposición de pinturas digamos tal cuando se ponía la ultravioleta creo que es aparecía esto y después volvía otra vez a la luz original creo que había en términos dos minutos duraba cada cosa y no aparecía de repente sino poco a poco porque tenía que coger color luz no lo sé no lo sé yo no me acuerdo es que el otro no quiero mentir no lo sé había la colaboración sonora en mi calle de verdad más no puedo decir porque si te dijera otra cosa te mentiría así que no vale precisamente otros artistas como por ejemplo en este caso Daniel García Andújar lo que hace es empezar también a hacer un poco lo mismo es decir empiezan a plantearse cómo empezar a ver los medios digamos este nuevo lenguaje a ver para simplificarlo voy a explicar es que hace poco he estado metido en una investigación muy grande sobre esto y voy a intentar simplificarlo Platón dice que primero tenemos las cosas y después tenemos las imágenes a la imagen le llama icon un icon icono el icono es aquello que es lo que se parece a la cosa por lo tanto no hay mucho que hablar una foto de la cosa y él dice pero qué pasa si empiezo a hacer copias de las copias entonces ya no sé realmente cuál es el original y la palabra griega que utiliza él es fantasma entonces fantasma es claro si empieza a reproducir entonces qué ocurre qué ocurre de ese Platón que está cagado de miedo la verdad dice qué ocurre si el fantasma ya empieza claro si el fantasma ya no sabe a quién debe su propia imagen y dice pues puede un día fundar su propia república y está cagado él claro si viviera y viviera hoy ya vería que vivimos entre avatares y están todos a mar de contentos pero básicamente es un poco el discurso que empiezan a hacer entonces es decir cómo los artistas empiezan a identificar que existe una vida política en los signos signos que quedan ya completamente descontextualizados de sus referentes son signos que tienen su vida ¿de acuerdo? y ya puedo buscarle yo lo que pero qué sé yo por ejemplo british petroleum tiene una flor british petroleum todo el mundo la considera o repsol tiene un sol que se pone o gas natural tiene una mariposa pero gas natural mata mapuches en Chile así de simple ¿no? pero ¿me entendéis? vemos las imágenes ya desconexas completamente de ¿esto está grabándose? lo trata mal a los mapuches en Chile o lo que voy bueno ya me entendéis Daniel García Andújar artista yo creo que será hoy en día por ejemplo porque tiene mucho renombre pero empieza a trabajar con esa semiosis y fundamentalmente será la primera persona que empieza a abrir páginas web en donde dentro de una noción de competencia pública lo que vaya a dar es instrumentos a las personas es la primera es del año 90 y muy pocos instrumentos a las personas sobre cómo evitar la manipulación semiótica y cómo realmente convertirse en hacker sin necesidad de pasar por un gran conocimiento matemático sino simplemente ser conscientes de los mecanismos de producción que el mundo de internet tiene y en este caso Technologies to the People es una página muy conocida en su día fue realmente una herramienta fenomenal y después Daniel se encargará de abrir evalencia.org y ebarcelona.org fueron dos plataformas en donde toda la comunidad artística realmente por primera vez empezaron a construir su propio relato de lo que estaba ocurriendo y en este caso se organizó en contra del IBAM o en Barcelona en contra de otras actividades que no consideraban buenas también es cierto que se abrió la idea de que toda persona con un anonimato podía decir lo que le diera la gana pero eso no es culpa de la página es culpa digamos de la propia manera en que tenemos de comunicarnos eso también nos abre nuevas posibilidades esa nueva semiosis nos abre dos posibilidades la primera no tenemos tiempo es una pena pero os voy a pasar un trocito a ver en el mundo del vídeo claro toda esta nueva semiosis las nuevas tecnologías abren la entrada del vídeo en los años 90 es cuando realmente entra a fondo el vídeo en las instituciones en el mundo del arte con dos líneas lo voy a resumir naturalmente y me perdonaréis la primera es una línea que llamaríamos la línea nórdica nórdica porque se ocurre básicamente Navarra Euskadi y Madrid y básicamente es una línea política una línea de memoria histórica Gabriel Villota Estiva Lizádava Arturo Fito Rodríguez Marcelo Expósito etcétera intentan construir nuevos modos en recuperar la memoria histórica que ahora veremos que es otra línea mientras que en Barcelona especialmente a través de OVNI Observatorio de Vídeo no identificado en el año 90 91, 92, 93 para mí lo digo así es el grupo de vídeo más importante de Europa en los años 90 de Europa lo digo así de simple y sin cortarme nada un grupo hecho por Nuria Canal José Antonio Palmeiro por Xavi Hurtado Tony Serra Joan Leandra que fueron los primeros en realmente incorporar una serie de cuestiones que venían también del situacionismo que era desmontar ya no voy como videoartista a hacer un reportaje a la calle ya no voy con un tripo a filmar una ficción sino que la segunda piel si la primera es la piel nuestra la segunda piel es la televisión es el cine son esas imágenes que ya nos convierten en sujetos políticos pero al mismo tiempo nos desposeen me veo como sujeto al precio de desposeerme y lo que hacen es muy simple cogen van a las imágenes las fusilan las remontan y nos vienen a hablar de ese camino subterráneo un poco lo que Pablo hablaba no es cierta por ejemplo inducción de las drogas inducción de ciertas formas alógicas de pensar no lineales y eso se aplicará concretamente al lado de esta casa en el CCCB durante 3 o 4 años dando obras lo digo así maestras como por ejemplo Minnesota en el año 43 de Tony Serra donde podemos ver un trocito pequeño básicamente es anuncios solo que están en este caso perdón en este caso fijaos seguramente habéis hecho alguna vez habéis ido a buscar trabajo seguro y os han hecho un test muy famoso que es marcar en unas casillas se llama el test Minnesota 1943 es una pena que nos lo siguen haciendo en el año 2018 cuando fue hecho en el año 43 para los soldados americanos que iban a la segunda guerra mundial y básicamente lo que nos preguntan es si ves una araña negra ¿qué te pasa? A sudo B me tiro un pedo C no sé qué D la mato entonces marcas naturalmente los psicólogos ya tienen todas sus plantillas y determinan en función de las respuestas si sois unos perros o sois los líderes del nuevo mundo entonces a partir lo que hace Tony Serra a mí me lo han hecho si queréis la respuesta las tengo por cierto si alguien quiere saber si queréis aparecer como de puta madre sé que le hay que contestar y Tony Serra lo que hace es coge los anuncios y los pone en relación a estas preguntas dando lo que para mí realmente es uno de los más brillantes momentos del videoarte español con esa voluntad clarísima primero de deshacer el discurso imperante en los medios dos deshacer el poder instalado en nosotros mismos cuando vemos estos medios y aparte que genera una poesía pocas veces vista vamos a ver un trocito para no verlo todo perdón perdón el discurso el discurso el discurso del discurso Quisiera explorarles a todos uno por uno si tenemos tiempo. Debo recordarles que es una experiencia que puede resultar dolorosa. Suele ir acompañada de hemorragias nasales, dolor de oídos, dolor de estómago, náuseas y otros síntomas de características similares. Ahora quisiera contar con un buen perro. Considero que es una deconstrucción del modelo semiótico que se impuso en España en los años 80. Ese modelo berlusconiano que todos conocemos en las teles de hoy. Y al mismo tiempo esa capacidad de poder revelar, desvelar, como hacer aflorar de un modo lacaniano. Como dice Lacan, es decir, los sujetos básicamente los descubrimos cuando salen como mierda de nuestras heridas y aparecen de una manera bestial. Y esto fue un vídeo prácticamente que yo creo que a una generación como la mía nos impactó muchísimo. No solo él, no solo el vídeo de Tony, sino de este grupo de artistas. Vale, perdonad que si no tenemos tiempo. Bueno, también tenía este trocito de Nuria Canal, un vídeo también magnífico, se llama Basic Kid, que es lo mismo desde una perspectiva, ya veréis, un poco diferente. Siempre estás diciendo, siempre estás tratando de entender cómo funciona y lo que quiere todo eso. Y dices, ¿tú qué quieres? Ah, sí, ¿y qué quieres de un hombre? Ya no hay que buscar las realidades, porque la realidad política ya no está en la realidad. La realidad política está en la construcción mediatizada de esa realidad y, por lo tanto, es allí, si buscamos competencia pública, también es allí donde hay que buscarla. Vale, bueno, rápidamente también, un artista como Carmen Navarrete, también en esta nueva semiosis, en esta nueva construcción de semiótica, lo que hace es intentar una cosa fundamental, que es una nueva semiótica de la mujer, constituida como sujeto político en la imagen, pero para ser desempoderada. Es decir, es curioso cómo en los años 80 y 90 las mujeres se convierten en el centro del discurso audiovisual, precisamente, pues para emborronar, para camuflar su ausencia en la vida pública real. Y lo que Carmen Navarrete y otras muchas artistas empiezan a hacer es, en este caso, a través de la idea de Pip-Show, la idea del mirón, la idea de cómo se construye la mirada alrededor de la mujer, tanto en el espacio real como en el espacio espectacular, espacio productivo, sobre todo. Lo que hace Carmen Navarrete inteligentemente es vincular el espacio real, donde se inserta la mujer en el tiempo productivo, en el tiempo laboral, como las mismilitudes que adquiere ello cuando vemos a las mujeres en el espacio audiovisual. Se convierte siempre en una especie de productividad visual y ese trabajo, para mí, es fundamental. Lo que hace es partir de, ¿sabéis lo que es un Pip-Show? Estas galerías en donde se ve a una chica desnuda o haciendo números porno, etc., y los hombres alrededor observando. Este se llama Pip-Show de Rousse and Denise. Y una pieza muy poco conocida, que a mí me fascina, me encuentro maravillosa, esta mujer, Ana Casas, que por primera vez, realmente es un trabajo que lo vemos hoy, y es la queología del presente, lo vemos hoy y, bueno, vivimos los trabajos, por ejemplo, de Flora Liberti, o de Natalie Buchkin, o de tantísima gente, ¿no?, que lo que hacen es sacar patrones de estos vídeos de YouTube, en donde tantos chicos jóvenes y chicas jóvenes, ¿no?, pues dicen, yo me maquillo así, yo he perdido tantos kilos de peso o hago tal y cual, sabéis que hay millones de personas que cumplen el mismo patrón, un poco empieza a aparecer esta especie de reflexión, no tanto a Internet, que no existía entonces, sí, pero sí a través de las revistas femeninas, en donde Ana Casas lo que hace es una serie fenomenal, gigantesca de fotografías que se va sacando cada semana para públicamente mostrar si va ganando o va perdiendo peso y, por lo tanto, generando una reflexión sobre la construcción del corpus, ¿no?, la construcción del patrón, la construcción del canon, y, naturalmente, toda la mala leche va construyendo un determinado canon que, naturalmente, no se acercará nunca al que se espera. Voy muy rápido, ya me perdonaréis, pero quiero, obras que, esto no realmente, yo creo, a mí me lo enseñó esta obra, me la enseñó Patricia Mayallo, yo la desconocía, y Patricia me contaba eso, digamos, una pieza que casi nadie conoce, ¿no?, pero, en cambio, en ese pequeño círculo hubo realmente una intención por parte de Ana de hacer reflexionar a personas más cercanas, que a lo mejor serían 100 o 250 personas, realmente está la necesidad de hacer una reflexión sobre cómo se construyó el canon en la actualidad. El cuarto punto que quería tocaros es la memoria histórica, cosa que no había ocurrido antes de los años 90. Por lo tanto, para seguir un poquito el ritmo, primero, desartistización, la nueva semiosis, la capacidad, digamos, de reflexionar sobre nuestra capacidad productiva como artistas, y la cuarta sería, en este caso, la memoria histórica, que tiene que ver mucho con el archivo. Hoy en día es la palabra que prácticamente está en casi todos, en todos los discursos artísticos, pero el archivo tiene que ver en la manera en que somos capaces de mirar hacia atrás, de hacer un ejercicio de genealogía, siempre anacronista, os recuerdo, como estamos haciendo hoy, estamos mirando hacia atrás, pero para ver el presente, no puede haber una visión lineal hacia atrás, y os quiero presentar algunos pequeños ejemplos, hoy en día eso está realmente ya muy desarrollado, afortunadamente, tanto la memoria histórica del franquismo como la memoria historia colonial española. España es el único país del mundo, agarraos, que no tiene estudios coloniales en la universidad. España, no hay, existen pequeños departamentos que hacen lo que pueden, pero todos los estudios postcoloniales, ¿dónde están? Estados Unidos, en Inglaterra y en Alemania, los españoles, los hispánicos, y precisamente en una nación como la nuestra, en donde hemos inventado tantas cosas, el exterminio en masa, los campos de concentración, bueno, eso es un invento catalán, eso es nuestro. No sabéis eso, ¿no? ¿Sabéis cuál era la canción que cantaban las personas que estaban retenidas en una cosa que inventaron Bacardí? Catalanet. Y compañía en Cuba. Se daban los camps de concentración. Y allí se metían las personas que trabajaban en los ingenios de azúcar. La canción era la misma del Colacao. En el fondo de un barranco canta un negro con afán, Dios mío, quién fuese blanco, aunque fuese catalán. Y esa era la canción de... ¿Os acordáis de cómo era el Caca Blanc? No, el Colacao, ¿cómo era? Yo soy aquel negrito, a la tricada tropical. Bueno, no lo he de cantar porque es horrorosa. Pero bueno, fijaos realmente en las conexiones que hay. A lo que voy, básicamente la construcción de la memoria histórica tiene que ver también con una construcción del archivo. Esa noción de archivo empezará realmente en los años 90. En los años 80 puntualmente puede haber cosas, pero no muchas. Y os he traído esta pieza para mí sensacional de Francesc Torres, que precisamente está en la Expo 92 de Sevilla, que se llama Plus Ultra, en donde hace una parodia de toda la construcción mitificada del relato, que insisto, que yo llamo de efecto barroco, hemos llamado de efecto barroco, que es fundamentalmente un invento español, que hoy en día está muy en boga, es me los pelo a todos, pero rápidamente los voy a poner en cuadros, pinturas y fachadas. Por lo tanto, eso es el barroco. Velázquez pinta a los filósofos como pobres, pero si los hemos matado a todos. Si vais a América Latina veréis como todas las fachadas están aparentemente pintadas por personas locales, indígenas, cuando el 92% fueron liquidadas en 70 años. Españoles, además, que en los siglos XV, XIV, XV, XV, XVII, pasamos a todo mundo. A los musulmanes, a los judíos, a los pobres, a los negros, una máquina impresionante. Y aquí no ha habido nunca esa reflexión. Empieza a aparecer esa reflexión en los años 90, gracias a artistas que precisamente como Francesc Torres, o por ejemplo como Eugenia Valsells, habían vivido en Estados Unidos y habían de alguna manera mamado también sobre todas las posibilidades que se abrieron en los años 60 y 70 en aquellos países. Os he puesto esta pieza, que era básicamente una especie de parodia fenomenal, una deconstrucción general del modelo del pensamiento español. Cuando digo ese modelo imperialista, no me refiero en España, eso es muy trágico, ocurre en pocos sitios, no me refiero a la derecha. La izquierda es aún casi más imperialista que la derecha, pero eso toca hablarlo hoy. Aquí tenemos un vídeo muy famoso de Marcelo Espósito Arturo Fitorredic y Gabriel Villota, en donde empiezan a hacer reflexiones sobre la construcción del franquismo, en programas, por ejemplo, como Televisión Española, en un programa muy conocido de una periodista, no me acuerdo el nombre, que había hecho un programa sobre la transición, ¿a quién se acuerda? Victoria Prego, efectivamente, sí. Que había hecho un programa que había sido también muy criticado y precisamente los artistas empiezan a hacer sus contraprogramos. Es decir, hay una voluntad realmente de decir, no voy a hacer un vídeo privado, sino que voy a intentar deconstruir las formas con las cuales se está intentando vender un pasado que no es así. Eugenio Belsés hará lo mismo, precisamente, también, con toda una memoria oculta, una memoria oculta en donde las grandes heroínas de la historia son heroínas porque, básicamente, lo que hacen es suplantar al hombre, porque son reinas, o son emperadoras, o son faraonas, o no sé qué. Y lo que, precisamente, hace Eugenia es intentar recuperar ese archivo para generar una genealogía propia. Una genealogía que pueda ser íntima, pero al mismo tiempo que dé pie o plataforma a que otras muchas mujeres puedan construir su propia arqueología, una arqueología del saber que no pasa simplemente por el poder, que también, pero, sobre todo, por una serie de efectos diferenciales y colectivos, según Eugenia. Y, por último, para ir rápido con una bala, y, por último, el espacio público. No, pero último, perdón. El espacio público. O sea, fijaos, vamos repasando, no sé si me estoy yendo muy rápido, hemos hecho ahora mismo la memoria histórica, el espacio público. ¿Por qué el espacio público? Porque hasta el año 90 y pico aquí no se toca nada. Porque en Barcelona, como sabéis, es el lugar del mundo donde los experimentos a veces se hacen más silenciosamente, pero se hacen, se hacen, se hacen y mucho. Y aquí se hizo uno fenomenal que era, bueno, para resumir, en 1901, Alvar Riegel es un historiador austríaco que fija, sin edíe, y fijará de una manera bestial para toda Europa, ¿qué es un puto monumento? Y Alvar Riegel fija la idea de monumento durante el siglo XX. Y lo cogerán izquierdas, la derecha, liberales, todo el mundo hará suyo esa idea. ¿Qué es? Los monumentos deben tener tres valores. Uno, deben ser iconográficamente miméticos, es decir, que deben ser figurativos. Uno. Dos, deben tener valor patrimonial. Esto es, deben reflejar una comunidad identitaria. Deben tener un valor estético. Deben, de alguna manera, ser excelentes en su factura. Y, por último, deben tener un valor histórico. Es decir, que no podemos poner a un gato, sino tenemos que poner a alguien, de alguna manera, que lo que hace es vertebrar a la nación. Naturalmente, estamos en un momento muy nacionalista. Naturalmente, con el fin del franquismo, todo esto, ¿qué pasa? Ya no puedo poner al típico hijo de puta sobre un caballo. Ya no funciona. Entonces, por cierto, bueno, no traer esto. Bueno, no puede ser, sino tenemos que construir un nuevo modelo de escultura pública. ¿Y qué es lo que va a pasar? Básicamente, que pasaremos del modelo simbólico. El modelo simbólico es un modelo cerrado. Un modelo cerrado donde no todo el mundo interpretamos lo mismo y estamos todos de acuerdo. En el modelo alegórico, no. Ya no es un modelo propagandístico, sino es un modelo publicitario, que cada uno vea lo que quiera. Y, por lo tanto, el papel del arte abstracto será fundamental. Y Barcelona será la capital. Con cosas como esta. En donde nos colocan esto en nuestro espacio público y, oiga, ¿y esto qué significa? Y yo qué sé. Y yo qué sé, oiga, ahí está. Entonces, esa idea, ya sabéis, cuando vamos a los museos y nos dicen, oye, ¿aquí qué has hecho? Una obra abstracta, ¿no? Y te dice el artista, no, eso está ahí, tío, tú verás. Y yo, ya, pero lo has hecho tú. Pero tú, ¿qué queréis hacer? No, eso está ahí, interpreta tú. Ya, a mí cuando me lo dicen me pongo malo. Pero bueno, es lo mismo que aquí. Es decir, te dices, ajá, y esto es un tío, una tía, ¿cómo va? Está, no sé, Spank o, no, es que lo entiendo. Entonces, te dicen, no, se llama, ¿cómo se llama? Cabeza de Barcelona. Eso es Cabeza de Barcelona. Total, ese modelo, naturalmente, imperará en toda España, o también en toda Europa, en Estados Unidos también, a través de un modelo postmoderno, que básicamente significa, es decir, si no podemos hacer política, porque no quiero hacer política en el espacio público, pues lo que voy a hacer es sustituirlo por la cultura. Y la cultura, para desideologizarla, tengo que convertirla en algo que no tenga realmente, no afecte a nadie, y lo mejor es arte abstracto. En ese modelo, o estas mierdas que se salen en todo el país, no voy a entrar, o sea, puede que le guste a alguien, y me perderéis la broma, naturalmente tenéis de hecho que os guste todo lo que os faltaría. Pero bueno, esto no tiene competencia pública, esto es competencia privada, competencia sensible, que está muy bien, fantástico, yo me fumo un perolo, me siento a ver esto, y me lo paso pipa. Pero no realmente me... En fin, es igual. Aparecen una serie de artistas que lo que quieren es insertarse en estos nuevos fenómenos, en cómo se construyen estos espacios, que nos afectan profundamente a todas, pues nos afectan directamente, y lo que hacen es intentar subvertirlos, o intentar, y veréis algunos ejemplos diferentes, lo que intentan. Isidoro Balcal de Medina, que ya hemos visto antes, una obra maestra suya, en el año 86, ofrece al ayuntamiento este proyecto suyo, para que se suicide la peña. Es una torre de suicidas, muy bien pensada, hecha con diseñadores, con arquitectos, no penséis que se lo ha inventado él una mañana cagando, no, no, sino que realmente se ha puesto a trabajar con todo un conjunto de personas, y básicamente estaba muy bien pensado, porque estaba pensado para que no molesten a nadie cuando el cuerpo toca, porque él había hecho una investigación muy grande, y decía, a la gente que se quiere matar, pues el golpe allí, los vecinos, vaya coñada, después los gritos, cuando va pasando el tío cayendo, las ambulancias cuando llegan, el césped, en fin, todo estaba pensado para que realmente el suicidio tenga la mejor complacencia a la hora de quitarse la vida. Y en ese caso, hubo una enorme crítica, diciendo, esto es inútil, no sé qué, y Isidoro, muy inteligente, dijo, no, no tiene nada de inútil, precisamente lo que es inútil es lo que vosotros hacéis. Yo lo que hago es hacer una parodia de estos mega monumentos, de estas nuevas construcciones urbanas, que realmente no sirven para nada, mientras lo que yo hago, básicamente, es intentar revelar los barros, digamos, los pies de barro del discurso oficial y de administración. Naturalmente, él no quiere hacer una torre de suicidas, pero lo que hace es parodiar, poner en su alfa, desmontar y volver a remontar para intentar vertebrar una radiografía de aquello que no se ve. Esta pieza es muy interesante, pero vamos, naturalmente, no tiene sentido una competencia pública sin atender la... Una cosa que realmente es muy interesante, España es un país que desde Valencia, sobre todo en Valencia, en Cataluña, un poquito en Euskadi, un poquito en Madrid, a partir de los años 60 y 70 hay un fenomenal... En Barcelona tenemos 20 y tantas escuelas de diseño gráfico e industrial y realmente, sobre todo en Valencia en los años 60, que hay un hartazgo de que el arte realmente sea incompetente con el franquismo y aparecen nuevas formas de diseño industrial, arquitectónico, etcétera, que lo que quieren es ponerse al servicio de la gente. Y en Barcelona tendremos movimientos en los años 90 y Densitat sin ir más lejos que llega hasta hoy, muchísimas diseñadoras, muchos diseñadores, que han trabajado realmente para solucionar problemas concretos. Os he traído... Santiago Cirugeta seguro que lo conocéis, es un arquitecto sevillano que lo que ha hecho ha sido literalmente ir al conocimiento de cuáles son los problemas, estudiarse muy bien la ley e infiltrarse en aquellos resquicios, en aquellos lugares, digamos, en donde la ley no llega. En este caso es una de sus primeras piezas, es artista, es diseñador, es activista, es arquitecto y básicamente encontró que la ley le permite hacer esto. Es decir, a personas que tienen... Esta casa tiene 35 metros cuadrados y básicamente le faltaba un dormitorio. Entonces, él construyó un dormitorio simplemente sorteando la ley. La ley dice que si hay un andamio puesto, encima del andamio se puede construir. Entonces, lo que él hizo fue poner un andamio y ese andamio sigue ahí. Y entonces, ha hecho parques, ha hecho... Podéis visitarlo, no voy a entrar aquí, pero hay una voluntad específica realmente de no hacernos pajas mentales, sino de bajar al suelo y decir, si realmente creo que... Estos días estaba pensando con una serie de amigos y amigas que aún están aquí presentes, por ejemplo, pues esos artistas que matan animales. ¿Os acordáis? Jordi Benito, años 79-80, pide una performance, coge un toro, lo abre en canal y lo mata. Y nos preguntábamos, ¿esto realmente hoy? ¿Cómo lo vemos? Entonces, la reflexión a partir de ahí estábamos diciendo, realmente, naturalmente que los artistas deben tener libertad incluso para pasarse de los límites, porque muchas veces yéndonos de los límites morales podemos ver cosas que no se pueden ver, pero realmente hay una competencia pública que es que los alemanes no pueden ser asesinados, punto, pelota. Entonces, es como fijar realmente cuáles son los límites en los que la autonomía del arte podemos defenderla, pero realmente esa autonomía del arte debe acabarse cuando empieza la competencia pública, cuando si aquello que estamos haciendo como artistas queremos realmente que acabe en la vida real, entonces tenemos que tomar decisiones. Y la autonomía formal del arte no puede ser una de ellas, debe ser el objeto, el sujeto que queremos realmente explorar. Ese es el caso que hace Santiago. Santiago, todo el rollo del arte, se la suda muchísimo y él tiene un problema, estudia el caso, estudia la legislación, estudia la posibilidad de hacerlo con menos de 1.500 euros, que es lo que hizo, y esto lo hizo y está ahí, en Sevilla. Como esto, hay muchísimas de sus obras, podéis ver en Recetas de Arquitectura en su página web muchas de las cosas. Por último, y ya para ir acabando, naturalmente sobre la construcción de la mirada de los cuerpos. Tiene que ver mucho con la semiosis, espacio público, decíamos ahora, y la mirada de los cuerpos. Hablábamos de como Tony Serra, Nuria Canal, Daniel García Andújar, etcétera, o Carmen Navarrete, intentaban hacer esta reflexión sobre cómo hoy nos miramos, pero ya somos incapaces de mirarnos políticamente a nosotros mismos si nos lo hacemos a través de una mediación, una mediación sensible en este caso que es la mediación de las imágenes. Pues hay un ejercicio en los años 90 enormemente importante, esto es del 2014 y lo pongo para hacer esta visión desde el hoy, en donde hay esta necesidad de intentar decir que yo estoy aquí, que estamos aquí, que estos son nuestros cuerpos y sufrimos de esta manera y lo que queremos es ir a estas cuestiones. Y en este caso os pongo este ejemplo un trabajo que me encanta que es básicamente impulsado por Yolanda Domínguez una serie de mujeres que se fueron a los registros de muchas ciudades españolas a registrar su cuerpo. Es mío. Quiero registrar. En el registro dijeron, ¿cómo? No puede registrar tu cuerpo, tu cuerpo es del Estado. No puede registrar tu cuerpo. Tú no tienes derecho, no tenéis derecho a ir a registrar vuestro cuerpo. Entonces dirán, que no, que no puede ser. Bueno, ahí queda. Pues veo un poco así como, qué fuerte, ¿no? Pues que es lo que hay. Es decir, es que no es vuestro, es el Estado. Entonces aquí tenéis a las mujeres diciendo, oye, que yo me quiero registrar. Aquí tenéis, esta es parte del documento, me encantan algunas partes, que explica el juez por qué no puede ser. En España la persona humana no puede ser objeto de derecho ni por ende el cuerpo que es parte de esa persona al menos desde la ley de abolición de la esclavitud que dices, pero chorradas. O sea, todo esto naturalmente da revueltas y vueltas y vueltas para decir que no tenemos derechos sobre nuestros cuerpos, porque nuestros cuerpos son simplemente máquinas de producir. Y las máquinas de producir producen cosas. Y esas cosas se venden y se compran. ¿De acuerdo? Entonces estamos sujetos a una cuestión. Y Yolanda fue muy inteligente haciendo eso y lo que os vengo a contar es, ¿dónde empezaban a hacer esto? Por ejemplo, en trabajos como los que hizo Pep Dardañá, en donde aquí hay una suma de cosas. Primero el espacio público, salir de la galería y ponerlo en el espacio público a través de ventas. Es el simple cacharro de vender Coca-Colas. Pero en este caso, ¿qué vende? Empieza a jugar con estos cuerpos, en este caso cuerpos ausentes, presentes pero ausentes, ¿no? Y jugando con esta, digamos, con este... Fijaos que es un tipo de arte que mucha gente empezó también a criticar porque de alguna manera consideraban que era banalizar o superficializar los problemas, ¿no? En cambio, estos artistas lo ven muy diferente. Dicen, lo que no podemos es a tocar esos problemas desde el centro de la galería porque realmente quedan completamente inútiles, ¿no? Si no hay que situarlos en donde realmente... ¿Os acordáis? ¿Os acordáis, por ejemplo, las campañas de Benetton, de Oliviero Toscani, ¿no? Un poco el mismo proceso. Oliviero Toscani hizo campañas muy fuertes, como por ejemplo aquel enfermo de SIDA junto a su familia que estaba muriendo y todo el mundo se le echó encima diciendo, bueno, qué barbaridad, ¿cómo puedes hacer esto para vender pantalones, ¿no? Y dijo, bueno, ya, pero vendremos pantalones, pero este problema ahora mismo está encima de la mesa en todo el mundo. Entonces, es un poco ese debate que en los años 90 se abre por primera vez. Aquí tenéis otro trabajo de Tiaro Karitz que es variaciones sobre el... En donde lo que ella hace es una performance de fotografía en vídeo y básicamente lo que empieza es también a cuestionar el mismo papel que se le vean las artistas, ¿no? Es decir, cómo las artistas son vistas por la propia comunidad artística. Se rapa la cabeza con el mapa del mundo y empieza a intentar coger volumen en una performance muy, muy, muy bonita, en donde coge volumen para intentar como fortalecerse, para conseguir esta especie de masa crítica, ¿no? Que la pueda situar en un espacio, en un espectro concreto del mundo del arte. Por lo tanto, también es esa forma de ver a los cuerpos. Y ya voy volando. Pilar Albarracín, a mí me encanta también esta performance. Insisto, podríamos hablar de muchísimas, muy bellas, todas muy interesantes, pero quería hablar de aquellas que tienen competencia pública. Y en esta serie de performance en donde básicamente lo que es que se pone así, en medio del suelo, es Sevilla. Y la gente no puede determinar con claridad si es una performance o no es una performance. No sé, esto ya hoy en día es muy interesante, no sé si habéis enterado de aquella señora que fue apuñalada en... Claro, hoy estamos dando ya una vuelta más. No sé si se enterasteis que hace cosa de dos años una mujer fue apuñalada en un museo de Shanghái y estuvo prácticamente desde San Goro una hora y media mientras aplaudía a todo el mundo. Diciendo, qué magnífico, qué auténtico, tío, qué auténtico se ve. Qué bien. Y la otra, que me ha apuñalado. Que oye, qué bien lo hace. Nadie sabía que realmente la habían apuñalado. Entonces, estamos en un mundo en donde ya somos incapaces de poder establecer cuáles son los signos de lo real o los signos del simulacro. Y la señora de poco no se muere. Era un poco la misma idea. Aparece en los años 90 y va a enseñaros para acabar ya un trabajo muy conocido como sabéis de Pepe Spalliou que básicamente Pepe Spalliou contrajo el HIV y su performance en vez de convertirlo en una competencia privada naturalmente llena de dolor y tragedia y sufrimiento o una competencia política simplemente en el sentido de decir pues voy a denunciar las actitudes de la iglesia, del Estado o del sistema hospitalario en contra de los enfermos y de las enfermas. Lo que hizo fue un acto fenomenal de competencia pública real. De competencia, mejor dicho, de competencia común. Que fue el hecho de ir transportándose sin tocar el suelo con miles de personas que lo esperaban y poco a poco iban haciendo un trayecto en donde su cuerpo era transportado mano a mano por cada una de las personas generando esta especie de afecto común, esta especie de vínculo social de una enorme potencia yo creo brutal potencia. Pero quería para Edris sí, de tal, pero es que mirad lo que se decía en los spots electorales de los partidos políticos. En eso que llaman estado de bienestar tenemos aquí el salario social, la mejor asistencia sanitaria de cualquier autonomía, la mejor ayuda a ancianos, a gente impedida, incluso a los que padecen el SIDA. O sea, incluso, que buenos que somos que incluso a los que tienen el SIDA les damos asistencia médica. Ese es el discurso que había. Imaginad qué situación. No nos damos cuenta de lo que realmente fue en España. No os lo imagináis. O sí, lo sabéis. No pasa nada. En todo caso, quiero que seáis conscientes de eso, digamos, del SIDA hizo posible que muchísimas personas, tanto del mundo del arte como fuera del mundo del arte, se dieran cuenta de una cuestión fundamental, una cuestión que nos hemos dado cuenta todos. Todo empieza por la ley. Podemos hacernos mil historias, pero si somos capaces de cambiar la ley, lo cambia todo. Si somos capaces de obligar a los hospitales a que hagan ciertos procedimientos, lo cambia todo. Si somos capaces de que el no, no es, es lo que decía al principio, un discurso sentimental sobre los toros, no. Tienen que estar prohibidas las torridas de toros. Punto. Están de acuerdo, estamos a favor. Tiene que haber un debate y tiene que haber una votación. ¿Entendéis? Esa construcción de la competencia pública en la medida en que somos capaces de crear jurisprudencia y por lo tanto realmente llegar a los lugares donde queremos llegar. Y naturalmente aquí tenemos una bifurcación y eso aparece en los años 90 y creo que tanto Tere como Joana nos pueden hablar de ello después en próximos días. Esa sería tenemos una política y después tenemos una micropolítica. La micropolítica hace posible cambiar determinados contextos mentales, contextos de veredicción. ¿Cómo construimos nuestras sospechas, nuestras confianzas para después ir a política y en la política poder realmente ser hábiles e intentar ser eficaces en aquello que hacemos? Me parece esencial digamos que para mí particularmente creo que para entender donde estábamos hoy algunas de las piezas como las que hoy os he enseñado me parecen muy relevantes. Es cierto algunas de estas piezas tuvieron poco recorrido. Algunas de estas piezas fueron muy poco respectadas porque se consideró que no eran obras de arte. Pero también es cierto que naturalmente estamos en una mutación general y la mayoría de las personas creo que hoy se sienten insatisfechas con el arte por muchas razones y una de ellas es precisamente porque ya reconocemos que la producción artística no se produce en el arte o no se produce bajo el nombre del arte sino que se ha desplazado a otros muchos territorios. Mucha gente, mi madre mismo dice que no entiende porque mi madre la pobre tiene 90 y pico años y se lo perdona todo pero dice que no entiende que por qué los sindicalistas van tocando el tambor. Dice, pero si lo que hay es insultar. Pero precisamente ahí está, ha habido una mutación general. Muchas de esas cosas, esas gamberradas que veíamos en el corte inglés y tal, de alguna manera después forman parte de la forma que hoy día tiene la gente de construir sus propias vinculaciones semióticas, sus formas de representación, sus formas de dicción. Y creo que en ese sentido esa doble, cómo se ha solapado la vida y el arte me parece que lo que hace es que mucha gente se siente incómoda porque no comprende por qué ahora tengo que consumir arte sin saber qué es arte y fuera de un museo. Naturalmente eso, esa incomodidad está ahí pero creo que de alguna manera aparece ahí. Y ya acabo, bueno, estas algunas, por ejemplo, este póster famosísimo en Madrid en donde, a mí me encanta este póster, diciendo, o sea, aquí ya no hay oropeles, ya no hay filtros, ya no hay Venus bonitas de Milo, simplemente esto es el cuerpo de la mujer es cultura lesbiana, punto, no hay más. Quien lo vea porno es un problema. Por cierto, que el SD, bueno, tiene muchas cosas, no se puede leer de una sola manera, en realidad podéis inventaros los acrónimos como os dé la gana y siempre acertaréis. Y por último, no tengo tiempo, pero básicamente hay una pieza de Urali Valdo Sera del año 92 que la presentó en la Sala Moncada de Barcelona, tuve el placer de verla, a mí me encantó, no tenemos mucho tiempo, pero básicamente lo que hizo fue una reflexión con pocas de todas estas cosas, de la capacidad de producir, de la semiosis, de cómo las mujeres son convertidas en objetos, de cómo las mujeres artistas son convertidas en objetos, de cómo percibimos ese fantasma, quién soy yo realmente, yo soy eleidos que decía Platón, soy la cosa o solamente ya soy la copia de mí misma. La pieza es magnífica, pero prefiero que hagamos un poco de debate, si queréis vemos un ratito, si queréis, joder, a las nueve ya, pues voy rápido, ¿cómo se puede ir rápido con esto o no? No se puede, perdón, no se puede, perdón, es que si no, no tenemos tiempo, ya lo veréis, bueno, pues la vemos, ¿qué hacemos? no sé, es que son las nueve ya, bueno, en fin, bueno, un rato, venga, va, ¿qué hago? no sé qué, ah, ¿qué hago? no sé qué, ¿cómo se hace eso? Desde aquí no se hace eso, espera, voy a hacerlo aquí, son 14 minutos, esta fue filmada sin público, porque no se podía filmar, pero haceros una idea de que había publicado por ahí, yo creo que es una pieza además que realmente la vemos hoy y toda esa reflexión sobre el fantasma, sobre tantos filósofos y que pienso en Anna Arendt, pienso en Franco Berardi, pienso en tantísima gente que está reflexionando hoy, realmente esta pieza de año 92 es como un magnífico espejo que nos hace un salto hacia atrás, pero también nos abre las puertas para entender qué pasó entonces desde el hoy, ¿no? es ella misma la que empuja, o sea, la propia artista y las imágenes que veis son ella misma también grabada, o sea, es un juego realmente calidoscópico de quién es ella, ¿no? y de cómo percibimos un cuerpo no solamente como cuerpo, sino también como productor artístico, como productora. La cama estaba sobre unos rieles, ¿sabéis estos rieles así como define, las doli, ¿no? Y juega con las proyecciones. Es difícil hacerse una idea de la performance así visto, pero bueno, más o menos. Voy a pasaros el final porque si no tenemos tiempo. Aunque aquí no se puede, pero lo tengo aquí. ¿Dónde está aquí el pechado? Joder. Joder. Si Julio estuviera aquí, me mataría. Enseñar una pieza así es como mortal, ¿no? Si eres el artista, te lo estoy troceando o lo hago yo, imaginaos. Pero bueno, voy a haceros un poco la idea rápidamente, ¿no? El consumo, digamos que es muy bonita la idea del consumo del cuerpo del artista que queda completamente anulada por la obra misma, ¿no? Toda una metáfora muy bonita, insisto. La pongo un poquito al final porque me parecía como que juntaba muchas cosas y abría todo un nuevo universo que apunterá, digamos, en los años 2000. Y poca cosa más, solamente era un poco eso, plantear estas cinco cosas, cinco líneas que me parecen que discursivamente se aguantan, digamos, entre ellas, que dialogan muy bien y naturalmente insisto que hay muchas cosas que se podría haber comentado y que no pueden salir y que no pueden salir porque el formato es lo que es. En todo caso, pueden salir en las próximas sesiones. Pero sí que me parece que hay esta voluntad específica, concreta, de competencia pública es la que queremos de alguna manera subrayar estos días. Y seguramente mis colegas vendrán a decir todo lo contrario en los próximos días. Bienvenidos a la misera. Si tienes alguna cuestión, alguna pregunta, voy a ser bastante, ¿no? Claro. Hay micros por ahí, me parece. ¿No es una... ¿Se oye? No. Pero habla, habla, ya está. Sí, vale. No. Ah, ahora, sí. Es una pregunta que, digamos, yo no procedo ni de la filosofía ni del arte, ¿no? Pero, por ejemplo, Art and Language tomó la filosofía analítica anglosajona y construyó algo que dio lugar a, digamos, no es que defienda Art and Language, pero te comento como un caso para que después me van a ver tu opinión. Que dio lugar a una producción artística en diferentes, digamos, como diferentes disciplinas o, bueno, digamos que había como una base muy potente, ¿no? Y, además, hacía una crítica a Clement Grammer, bueno, toda la historia está, ¿no? La pregunta es dentro de los ejemplos que nos has puesto, claro, yo no veo, o me parece, claro, desde el desconocimiento, están muy bien y son geniales y hacen avanzar, pero no veo esa potencia, ¿no? Este caso, ¿no? Y te comento también que, por ejemplo, hay algo que a mí me fascina mucho porque hay una potencia filosófica detrás de un sistema filosófico bastante potente que es el hecho de Spain en Blanc, algo contemporáneo, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta era si existiría esto en todos estos artistas, digamos eso, y después la posibilidad de, a día de hoy, de alguna filosofía contemporánea o un sistema filosófico contemporáneo potente que diera lugar a, pues, algo así, ¿no? Es que, bueno, ahora estoy leyendo, es alguien que está muy denostado, pero al menos tiene una filosofía cerrada y muy potente que es el caso de Gustavo Bueno y la teoría del cierre categorial y todo esto, ¿no? Y no hay una estética realmente, unas razones del arte, pero me parece, no sé, para mí me fascina bastante. Bueno, punto. Acabo. Gracias. Que es filosofa y que un poco se encarga de eso, pero sí, a ver, Artanglanguets es un tipo de, nace en el arte conceptual de los años 70, están muy imbuidos por el estructuralismo, por la necesidad de construir el lenguaje, por la necesidad de alguna manera de poner en el solfa los modelos que tenemos de narración, de relato, de pensamiento, de lógica, ¿no? Y ellos lo que hacen precisamente es intentar hacerlo también en el mundo del arte que está muy codificado lingüísticamente, ¿no? Pero si vamos aquí, por ejemplo, hombre, Rogelio, por ejemplo, viene a la de filología. Rogelio conoce muy bien toda la construcción postestructuralista y se lo va a hacer Medina también. Es cierto que no parten de una manera tan radical. Artanglanguets son radicales en la forma en que quieren modular el lenguaje y transformarlo. Fíjate que Artanglanguets desde el punto de vista iconográfico no les interesa, son lexicográficos. En cambio, aquí hay una voluntad mayor de intentar generar un tipo de lenguaje que en la vida pública, en la vida cotidiana, como nos expresamos a través de imágenes, hay esta voluntad de alguna manera de transformarlo en imágenes, ¿no? Ahora bien, todos tienen un gran background, por decirlo así, filosófico, pero no creo que eso tampoco nos ayude en el sentido de, al menos de lo que yo intento expresar, la idea de competencia pública, ser o muy filósofo o poco filósofo, ¿no? Muchas veces podemos conseguir mucha más competencia sin necesidad a lo mejor de pasar por grandes teorías, ¿no? Aunque, naturalmente, habría que ir caso a caso. Te puedo decir que muchos de ellos y ellas sí que están muy formados en filosofía y otros no, y otros no, desde luego, ¿no? Pero casi te emplazaría más a Joana, me quito un muerto, y le paso a Joana, que es una experta, hablar yo me da vergüenza ante ella. Ya lo hablaremos durante mi sesión, pero yo creo que un filósofo que está en el imaginario colectivo de todo el mundo que todos conocemos y tenemos que decir que conocemos un filósofo contemporáneo en la filosofía, en el arte, en el cine y la literatura, que es Rancière, él, su tesis de la politización del arte, de la literatura, pero la literatura del siglo XVIII, del XIX, del XX, del arte, de los situacionistas, del cine, de todo lo que queramos, de la filosofía también de Marx, de Althusser, es que el gesto político tiene que ver con la crítica de las formas de autonomía, o sea, tiene que ver con hacer otro uso de aquello que sería el uso codificado, específico, dentro de un reparto, una división de lo sensible, o sea, que su definición misma del uso político es el deshacer mismo o que son cosas que ha explicado Jorge con esa idea del arte invisible. Yo voy a encadenarme con esa idea de que un gran nombre de prácticas artísticas han escogido la vía de la desaparición de lo artístico para volverse políticas, ¿no? No sé si te respondo o te digo algo que te interesa, pero bueno, yo voy a ir un poco por ahí. De lo que dices tú y en relación a esto, o sea, y también en Ranciere está que está la resistencia de la forma, o sea, que no solamente hay una cuestión que estaría una gran, o sea, la política del arte no solamente estaría en esta concurrencia pública que tiene que ver con esta diluirse o no, no es una disolución total del arte en la vida, ¿no? Aquí hay muchísimas de estas prácticas que estaban fuera del marco de significación que da un museo, ¿no? Pero por otra parte me preguntaba hasta qué punto está el compromiso o también se puede leer la competencia pública del arte o no tanto la competencia pública pero sí el compromiso público del arte en prácticas que parten de la resistencia de la forma y que a veces no pueden ser leídas de una manera tan clara como un compromiso directo con el contexto como son estas, ¿no? Es decir, seguir pensando que la propia naturaleza de la práctica artística ya tiene una función en la esfera pública que construye un mundo mejor, ¿no? O nos hace más libres o nos puede encaminar a la emancipación, ¿no? Entonces, claro, esa era como una de las tensiones que me parecía problemática en esta cuestión de catalogar una competencia pública que ha entendido todo el discurso, ¿sabes? Pero como hay otra, bueno, otro... ¿Sabes lo que pasa con eso? No, perdón, no, acá abajo. Y luego hay otra, bueno, son dos cuestiones, ¿no? Una era esta que hilaba ahí con... Porque sí que yo pensaba en Ranciere y en estas dos cuestiones que no solamente hay una cuestión política en este compromiso sino también hay en otro... No dice que es la disolución de las formas sino que los contemporáneos es una crítica de la arte y esto no es arte o el ejercicio de Madame Bova y esto no es literatura sino que es una mitad lo que dice es que la mirada de nosotros es que la competencia pública es una política de la arte de la arte de la arte y 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 la arte que no tiene que esté desaparecido de la arte totalmente Sí, 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 había matizado poco. Hay otra cuestión que también es que me parecía interesante como una pregunta esto sí que es una pregunta directa ¿no? Es como estas cuál es la relación de esta competencia pública justamente con las instituciones del arte que están surgiendo en el Estado español en los 90 que son muchas y parece que muchas de estas están en oposición entonces ¿cuál es el diálogo que se podía establecer? Porque quizá a lo mejor las instituciones llegaron más tarde a esa idea de competencia pública o como si has leído el rol de la institución en relación a esa competencia Sí, en los años 90 no hay ninguna relación digamos entre digamos los muchos artistas ellos y ellas que trabajan con esa voluntad de competencia pública no encuentran realmente cobijo en absoluto en el mundo del arte en el mundo del arte institucional podemos ver casos concretos será sobre todo en los 2000 cuando sí que hay una mayor voluntad por parte hay una crisis tremenda en los museos tenemos tantos museos que realmente se viven muy poco Cuauhtémoc Medina que es un comisario que seguro conocéis un comisario muy conocido mexicano siempre tiene un texto impresionante que dice ¿cómo puede ser que España teniendo 172 museos de arte contemporáneo en España que no hay ningún país que los tenga ninguno de sus artistas ni uno de los artistas tiene el más mínima relevancia mundial es decir no están en ningún sitio ¿cómo es? es decir ¿para qué han hecho estos museos? se empieza a preguntar en los años 80 y 90 aparecen varias cosas aparece Artelecu en San Sebastián Artelecu es un esfuerzo de la diputación de Guipúzcoa y del gobierno vasco y es el primer centro de producción no expositiva es decir que hay una voluntad específica con dinero público de dar apoyo a creadores y a creadoras en su afán tanto de exploración como de generación de productos concretos de productos concretos que vayan a buscar cuestiones concretas y funcionará muy bien hasta su desaparición desde el año 87 tenemos lugares como por ejemplo puede ser Hangar cuando nace aquí en el año 90 y algo bueno hace 25 años en donde hay la primera voluntad a la mente de dar un apoyo específico a proyectos también que busquen esta competencia y es cierto después que aparecen una serie de centros por ejemplo Manolo cuando pasa lo de agencias aquí hombre es el primer museo que dice bueno vamos a coger este proyecto sabiendo que este proyecto va a ir en contra de la propia idiosincrasia del museo en ese sentido hay que tenerlo presente y naturalmente después se van multiplicando muchas más opciones también es cierto que esa multiplicación tiene mucho que ver con la posibilidad de que los el sistema productivo actual necesita sí o sí consumir la propia crítica para dotarse de un sistema que no lo haga obsolescente inmediatamente la obsolescencia es tan rápida hoy en día que el propio sistema necesita crítica dentro de sí mismo para poder generar para poder mantenerse entonces eso no podemos perderlo de vista los museos muchas veces son capaces de adquirir o asumir proyectos muy críticos porque precisamente los mantiene a flote en este mundo tan obsolescente tan obsolescente de la semiosis política eso por un lado a la pregunta que tú hacías al principio que me parece interesante que más realmente invito de verdad que os invito a reflexionar sobre eso que es un tema capital un poco lo que nos viven aquí hoy lo que él dice es la propia competencia de la forma que tú decías al principio me parece una pregunta muy relevante en el fondo fijaos que muchos de esos trabajos cuando yo digo una estética sin arte no significa que no estén pensando en unas formas estéticas lo que no quieren es de alguna manera introducirse en una inutilidad en ser ineficaces dicen fijaos que el remontaje y el desmontaje es parte de la modernidad realmente podemos buscarlo desde la edad en adelante si vemos por ejemplo las formas para texto lingüístico como podemos deshacer el lenguaje cuando digo lenguaje insisto no es lenguaje hablado sino todas las formas de construcción de significado como podemos deshacerlas para intentar encontrar vericuetos en donde revelar las pulsiones me permitís una filosofada es decir los griegos hablan de la verdad en términos de aléceia en términos de alicia la verdad para los griegos es ir buscándola no hay ninguna verdad y los romanos la llaman veritas la ponen en un pozo y le ponen en un espejo y se acabó ahí está la verdad entonces yo creo que en buena medida esa defensa de la forma no desaparece no desaparece la capacidad que la forma tiene de poder revelar formas tanto de política como de lenguaje como de afectos que no están presentes en el sentido común la doxa como hablamos todos lo que sí que hay un cuestionamiento claro es si esa forma realmente si esa forma se consume en un espacio acodificado para que esa forma no tenga ninguna influencia en la vida ¿qué sentido tiene? entonces la forma empieza a pensarse fuera del espacio os voy a poner un ejemplo que yo me pongo ese ejemplo además yo me empezamos lo he visto dos mil veces Bienal de Sevilla hay una una pintora no recuerdo su nombre pinta una es un cuadro un poco equívoco en donde hay una chica que están tocándose los genitales ¿no? unas adolescentes la soledad becerril era en su día la alcaldesa y entonces una señora de PP va corriendo le dicen ¿pero qué es esta mierda que habéis puesto en medio de la plaza? ¿qué es esta mierda? ¿escándalo? ¿pornografía? no sé qué la alcaldesa ¿qué ha pasado? se va allí corriendo ve el cuadro y dice bueno no sé qué lleven al museo lo pusieron en el museo en el museo de arte contemporáneo de allí y cientos de personas vieron el cuadro tranquilamente entonces ¿entendéis? es lo mismo es el mismo cuadro solo que está desactivado en un determinado contexto de código yo creo que el esfuerzo digamos no es tanto una crítica de la forma sino una crítica de la función social de esa forma yo creo que eso es lo esencial cuando yo intento sobre todo hablarlo en términos de y naturalmente cada caso es puntual y sería tonto simplificarlo pero creo que es un poco o en todo caso me gustaría matizar eso que decías tú me parece importantísimo si no hay más sigo yo porque no acabo de estar bueno no acabo de ver tampoco o sea es verdad pero fíjate lo de la casa la caja de las cerillas del reina ¿no? una caja de cerillas o sea sí que es cierto o sea negar o sea negar la competencia pública del museo como un espacio que es un altavoz ¿no? para un montón de cosas es quizá claro estoy trayéndolo a un contexto del presente que es distinto al de los 90 ¿no? por eso estoy en el debate un poco pero en el reina Sofía en la exposición no sabe realmente útil se mete una caja de cerillas con este este bueno este famoso moto ¿no? esta de Coprotkin ¿no? que fue usada en la segunda república española que es cualquier la no hay mejor iglesia no hay iglesia que más ilumine que la que arde que la que arde ¿no? y es una cajita de cerillas así de las activistas argentinas bueno pues eso casi le cuesta la cabeza a Manolo Borja ¿no? de un montón ¿no? porque hay como una entonces claro es una cajita de cerillas en una vitrina en un museo ¿no? entonces como pensar que lo que pasa que entiendo que es de un movimiento de los de los 90 y que estaba justamente haciendo pero claro pero fíjate que eso es competencia pero por poco que se pero sí que creo quizá porque trabajo en un museo creo en la potencialidad de poner en la esfera pública ciertos temas que que se despliegan pero tiene competencia pública eso que pasó claro tiene competencia pública pero fíjate que yo creo que hay un debate muy importante que hay no creo que se trate apropiadamente que es el tema de la censura básicamente mucha gente se sintió violentada católicos se sintieron violentados porque unos artistas habían puesto esa frase en un museo ¿no? con todas las connotaciones que además tiene de lo que ocurrió en la revolución rusa o en la reforma o en Cataluña en Barcelona en los tres meses que hubo de julio a septiembre del 36 ¿no? muchas veces pensamos en la censura simplemente porque los artistas deben tener todo el derecho a decir lo que tienen naturalmente en la censura no puede haber ¿no? pero al mismo tiempo también nos olvidamos de que muchas veces la censura lo que viene a revelar es que la gente aún no está domesticada es que las imágenes del arte aún no han sido capaces de domesticar a todo el mundo y eso está muy bien es decir yo había una frase le preguntaron una vez al director del Museo del Prado Miguel Zuzaga 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 y le preguntaron una cosa que a mí me gustó mucho le dicen una vez le preguntan oye y de los cinco años que llevas de director ¿qué es lo que más te ha gustado de ser aquí? y dijo cuando la gente se persigna en el Cristo de Velázquez hay gente que va allí y hace así del Cristo de Velázquez entonces claro y yo como estaba de acuerdo con él no se puede criticar mira que maleducados o que poco no maleducados que poco como diría sí o que poco del arte saben o que poco ciudadanos no sé cómo llamarlo no es todo lo contrario hay gente hay gente que aún no está domesticada en el Museo de Artium por ejemplo hicimos una exposición a partir del libro de registro de las incidencias y es sorprendente ver cada día la cantidad seguro que en esta casa pasa lo mismo la cantidad de gente que hace de todo de todo simplemente porque no está de acuerdo que el museo se haya gastado un museo público se haya gastado 100.000 euros en una pieza de Oteiza y hay gente que se hace pajas que va allí el secreto y dices qué fuerte tío cómo puede haber gente que se le vaya tanto la pinza y dices claro porque son unos vándalos no a ver estoy exagerando pero lo que vengo a decir es que de alguna manera aún hay una especie de recelo respecto al potencial que ofrece el arte para literalmente desconvocar el conflicto hay mucha gente que acude precisamente al museo porque sabe que es en el museo en donde está forzado el consenso a través del cubo blanco y muchas veces ocurre eso así yo no soy de los que piensan que la gente es maleducada o vándala lo que pienso más bien es que precisamente hay una cierta resistencia y entiendo que eso es un debate muy delicado porque yo estoy completamente a favor de que esté la caja de cerillas y que diga lo que tenga que decir pero al mismo tiempo creo que también hay que comprender que hay personas que consideran que el arte no debe tener una excepcionalidad a la hora de entender lo que es la convivencia y si alguien se siente insultado debe decir oye no estoy de acuerdo y así se manifestaron ¿entiendes? es un poco complicado pero creo que hay que verlo también de una perspectiva un poquito más amplia y creo que precisamente en los años 90 esto es muy interesante que sacas eso en los años 90 estos debates no estaban en los años 90 barbaridades vimos barbaridades yo vi performance que hoy las ves y vas a la cárcel a la cárcel directamente entonces eso es también ¿qué ha pasado? ¿cómo hemos podido convertir toda una serie de prácticas en donde no tanto que los artistas realmente se la jugaran porque cruzaban los límites de la moral y no les pasaba nada porque todos los aplaudíamos sino porque nuestros propios límites morales eran distintos y creo que hoy lo que decíamos de los animales Jordi Benito viene al Magba coge un toro lo abre en canal y te digo que yo soy el primero en pedir el cierre de la exposición yo el primero entonces ¿me entiendes? yo creo que es muy interesante ver no tanto ver cuáles son los límites morales de la producción artística sino cuáles son los límites morales que nos fijamos la sociedad y sobre todo cuáles de aquellos queremos que sean exhibidos porque realmente lo que ocurre en buena medida con este tema del censuro que tú has sacado ahora con el tema de la caja de cerillas es realmente hasta qué punto queremos que nos enseñen lo que ya sabemos que ocurre pero no queremos ver entonces tiene que ver con la exposición con la capacidad moral que al artista le hemos dotado para que revele aquello que no debe verse es apasionante es un tema realmente apasionante pero no sé hasta qué punto realmente se nos excede el tema en todo caso en los años 90 solo tener presente eso ocurren una serie de cosas como por ejemplo George y voy a traer la diapositiva Borja Zavala era un performer de los años 90 y Borja Zavala la lió muy gorda antes que la cantante esta que rompió la botella del papá ¿como se llamaba? Sigourney Weaver ¿no? Sigourney Weaver no hostia no esa es la de Rildo no por Dios esa es la de Alien perdón perdón sí sí qué lío nada que se cargó ¿os acordáis que se sacó la foto del papa y se lió una de la hostia? pues esto lo hizo Borja Zavala y se lió una de la hostia se lió una de la hostia aquí muy gorda nos quedamos alucinados como es posible el puto papa o sea rara y se lió una muy gorda y finalmente ya fue una sorpresa para todas nosotras fue una cosa muy sorpresiva la reacción Borja prácticamente prácticamente dejó de hacer cosas por aquella performance ¿no? en cambio había una serie de actitudes por ejemplo una exposición como Members Only la primera exposición sobre Sida que se hizo en la galería Carlas Poi en el año 91 una exposición que si tú la ves hoy hoy nos detienen a todos hoy nos detienen y en cambio fue posible una reflexión a fondo iconográficamente muy pasada en donde bueno pues todos los colectivos de uno y otro signo realmente fueron capaces de demostrarlo entonces es interesante ver hasta qué punto la iconografía ha ido mutando y cómo nos afecta eso ¿no? los productores de imágenes o los que trabajamos con ellas en fin los fumadores ¿o qué? en cualquier caso lo ideal sería acabar como los buenos cursos ¿no? tomándonos unas cañas ¿no? estaría guay encontrar un bar parra ¿no? podríamos ir a un bar aquí en la calle y tomarnos unas cañas y seguir discutiendo porque yo podría seguir un rato o yo creo que todos discutiendo en cualquier caso cómo él va a estar todos los días los debates se pueden también antes de que antes de que vayáis solamente recordaos esto eso es nada eso que lo que decíamos al principio que no es que no es broma sino que es verdad estamos en eso realmente que no entiendo que es muy complicado la escuela nos ha educado a eso a no levantar la mano nunca ni a decir que tenemos ganas de participar lo entiendo muy bien no pasa nada pero bueno en todo caso os invito realmente a poder participar entre todas y construir lo que os dé la gana insisto en un libro en donde nosotros los participantes no vamos a escribir nada saldrá tal y como veis y saldrá o sea que se van a vender las librerías ah por cierto los royalties ya lo haréis con Pablo los royalties ya lo haréis con Pablo conmigo no habléis muy bien pues muchas gracias hasta la próxima sesión que es la semana que viene gracias gracias